Actuó, hoy tiene que... ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Xenotops! ¡Ah, no manches! ¡Es la voz del Xenotop, güey! ¡La voz del Xenotop, güey! ¡Ah, no, güey! ¡No, eso se pende! ¡Fírmame una chichi, güey! ¡No, mami! ¡Es el de los Xenotops, güey! ¡Sí, exacto! ¡No vas a decir tu madre! Ok, bueno, vamos a poner este el intro, así que vamos a guardar silencio. Allá vamos. Intro. ¡Empezado! ¡Miren! Y bienvenidos a un Xenoshow más aquí en su lunes, como siempre, desde las nuevas y tristes instalaciones de Xenomenoide. Bueno, no, los demás tienen la misma, solamente yo. Ya no tengo ese fondo. Algún día volverá a tener el mismo fondo. Y él es Mario, él es Javi, y yo soy Seal, su servidor en este su... Déjenme poner... ¿Dónde está...? Aquí está Cortiño, Xenoshow. Xenoshow. En su lunes, como siempre, las 10 de la mañana, exacto. Eso. ¿Cómo andan, chavos? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, ¿verdad? ¡Qué bonito lunes! Pues trajeron la tarea. Sí, exacto, sí. Trajeron la tarea. Sí, a ver, a ver, o sea, puedes pasar a exponer, por favor. O yo odiaba pasar a exponer, güey, porque... Porque no, sí. A mí sí me latía a exponer, güey, pero me echaba un chorote, güey. Sí, porque tú no te callas, cabrón. No, pero lo malo es que yo tal vez podría echar mucho de eso, pero el problema es que luego decían, a ver, alguien tiene una pregunta, es como, no, mames, o sea, a ver, y el pinche güey castroso es como, oye, yo no entendí este punto, güey, no me aprendí nada, lo leí todo. ¿Qué quieres que te diga de este punto? Más que una pregunta, es un comentario. Más que una pregunta, es una observación, ¿por qué no traes pantalones? Se me olvidaron, güey, por el estrés, se me olvidaron los pinches pantalones. Alguna cosa que sí sea una pregunta y que no tenga que ver con mis pantalones. Exacto. Un hechicero malvado lo hizo. Un hechicero malvado lo hizo. ¿Con qué pensamos? Chicos. Bueno, vamos a comenzar esto. Esto no sé si es un seno, bueno, no es seno chisme, pero esto es algo que pasó, que ocurrió, fue que el miércoles pasado fue esta, la huelga de streamers. ¿Qué pedo, chavos? Y obviamente, senomenoide, por eso el miércoles no se streameó, porque nosotros apoyamos la causa. Sí, exacto, sí. Totalmente, sí. Vamos a reafirmar que los streamers no estamos de acuerdo con quejas, ya ves. Sí, exacto, sí, sí, sí. Con nada. Me sorprendría que Javi estuviera en calzones ahorita que se para. Y los pantalones. Ahí está, ahí está, vamos a ver qué pedo. No, por Dios. No, pues hubo huelga de streamers, chavos, hubo huelga de streamers. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues pura mamada, la neta, güey. Ah, pues todo estuvo rico, ¿no? Bueno, justamente hay dos cosas que se creía que eran la razón, porque ese fue el primer pedo de esta huelga, es que nadie tenía ni puta idea de cuál era. Sí, de hecho. ¿Por qué se hacía? Habían muchos, este, muchas teorías. La principal era de que la huelga se debía a que, como bajó el costo de los, de las veces, pero imagínate estar solo y tener que aventarte tres horas de stream diario. Ver. Es mucho, es mucho. Y porque el trato para quienes no saben cómo maquila los engranajes de Twitch, es de que tú tienes como tu salado, tienes lo que ganaste, pero si no cumples con tu cuota, no te hacen como una corrección de costos, entonces puedes perder, pues ¿cuánto vendría siendo, Mario? Como el, ¿el 10% más o menos? ¿Te creen como el 10%? No, no es mucho. Es una lanita, ¿no? Sí, sí, es una lanita. Sí, dependiendo, y obviamente, pues mientras seas un streamer más, nosotros no sabemos cómo son esos streamers que, nosotros por desgracia no hacemos, este, ACM, streams de ACMR. ACMR. Hola. Hola, ¿cómo estás? Exacto. No me hables así, porque. No, por favor. Porque se emociona y dice, y ahorita en la mañana no quiero estar así en el escritorio. Dice Mario. ¿Han visto esos streams alguna vez? Digo, un amigo, un primo me contó, que están muy A mí me da curiosidad cómo los hacen, porque es un micrófono como especial, o bueno. ¿Verdad? Ajá, es raro, es ese micrófono, y es como, güey, ¿cómo puede captar el sonido? Sí, no sé, me da curiosidad el micrófono. Hay uno que usa Moraz, que es como de la, la, la streamer, es la streamer que conocimos porque era la que hacía streams en el, en el, en el jacuzzi. Ajá. Ah, ok. Streams de jacuzzi, porque ya, ya Twitch dijo, tal vez tú tienes un contenido muy sexualizado. Entonces la chava dijo, ok, me voy a calmar, puede ser ASMR, pero se cuenta que su micrófono no tiene forma de oreja. Ok. Entonces, cuando le hace cositas a la oreja, se siente como cuando te hacen cositas a la oreja. Eso, eso, eso lo vi en Game Grumps, de hecho, en un capítulo, teniendo un show hace unos años, en gran persona, y tenían su micrófono con dos orejitas. Ajá. Esos micrófonos, ¿cómo, cómo capturan el sonido y cómo, cómo tienen esa forma? Así, no sé. Está, está chido, me gusta. Está extraño, güey. Yo me acuerdo que cuando lo puse, estaba en el trabajo y dije, no, era como que, ah, Eddie Wolf puso, ah, ya vamos a empezar, y ya ves que él se taba un poquito a empezar su stream. Dije, ah, bueno, mientras, ¿quién está? Y estaba esta morra, y mientras estaba en el, en el, en el trabajo, imagínate estar oyendo como, ah. Y yo, no, sí, me pica la cosita, no. Me pica la cosita. Ah. Y es un mal lugar para, para, para estar así. Hijo, ya dije, no, no, adiós, adiós, pero me sentí sucio, güey, me sentí sucio. Es que está raro, güey. Sí, está muy sexual, güey. Es muy sexual, güey, y es como de, porque, insisto, sigo un putado de que cancelaron mi canal de stream de sumo, porque se le vieron los pezones a los luchadores, güey. Y, 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 y estas morras, güey, andan como, andan como, en bikini, así, en poses, yo diré sugestivas. Pues tal vez lo que le falta a los sumos es hacer eso, güey. Hacer eso, güey, supongo. Sí, sí. Tener un jacuzzi. Tener un jacuzzi y armarla. Sí, sí. Pues, aún así está, está raro, está raro. Pero bueno, es decir, el chiste es de que, esa era la, regresando al tema de la huelga. Este, primero que nada, abarcando este tema, ¿ustedes cómo lo sentirían? Porque nosotros, insisto, tenemos esta ventaja, de que somos cuatro, entonces podemos, esta, esta meta es realizable y en general creo que solo una vez no lo logramos. Pero sí, solo una vez que. Ajá, pero para nosotros es fácil. ¿Cómo se sentirían ustedes si supieran que parte de su lana depende de que estén streameando tres horas diarias? Es que, es que ahí sí es como, no lo sé, es complicado. Hay dos puntos de vista, nosotros, o sea, sí, estamos intentando crecer como página y todo, pero no estamos viviendo de esto, o sea, si estuvieramos viviendo de esto y de pronto nos dijera, no, es que tienes que hacer tanto a, a, a. A la semana, ajá, como, como un trabajo. Porque, ajá, porque ya no, se vuelve tu hobby de, ah, pero este video, hay bastante gente, se suscribe, estamos chingón, y ya, no sé, cada semana. No, ya no, ya se vuelve un trabajo. Ay, es que no. Ejemplo, la otra vez estaba hablando con Yasi, saludos a Yasi, Yasi. Saludos a Yasi, Yasi, saludos a Yasi. Y ella es, este, es matadita, ¿no? De las, ya sabes, ay, tengo que hacer mi chapa así, y tengo que hacer a tiempo, y tengo que hacer eso. Ajá. Y me decían, no, es que tengo que estremear. Sí, entonces tengo que estremear esta semana un poco más, porque si no, no voy a terminar la suede. Joder, güey, cuando esto que estaba, era algo divertido una comunidad, y hasta jugando videojuegos para entretener a las personas, y ahora se está volviendo una chamba. Ay, te voy a cumplir mis horas porque si no me van a pagar menos, ya no está tan chido, güey. Está chido en el aspecto de, que como ya bajaron los precios de la suscripción, pues ya, es más fácil que la gente se anima a suscribirse. Pero el golpe hacia los, a los streamers, es, ahora es una chanda, papá. Y aparte porque, en teoría, no se puede, o sea, tienes cierta cantidad de suscripciones, ¿no? Oye, lo que no entendía, o no. No. O sea, tú puedes estar suscrito a los que quieras. ¿Soy eso, sí? Sí. Sí, sí, sí. Yo, bueno, pero si tienes la lana, güey, porque esa es la bronca. O sea, yo, yo, yo con lo único que sí estoy, yo estoy de acuerdo en que si deben de bajar el precio, se me sea muy caro. Tal vez en Estados Unidos no era tan caro, pero acá en estos lares, o sea, yo me acuerdo cuando empezamos que tenía, era como de, hay que suscribirnos y era como más bien andar rebotando nuestra suscripción de Prime. Sí. Porque mide, o sea, es que son 200 pesos, y aparte se siente mal porque son 200 pesos que si lo gastas en eso ya no puedes gastar en otro streamer que te lata. Entonces sí es como de. Para todo un mes, ¿no? Ajá. Pero bueno de que dediques mil pesos a 10 streamers que quieran. Digo, a 5. Esa es un poco la psicología, pero yo, por ejemplo, prefiero, tal vez me gaste los mismos 200 o me gastaría hasta 400, no lo hago, pero hasta luego estaría 400, pero prefiero que esos 400 en lugar de ir a dos vatos vayan a cuatro. Ajá, sí. Entonces en ese sentido para mí se me hace más cool y para la gente que está en estas regiones está más chido. Ahora, la cosa es que aparentemente la huelga no era por ninguna de esas dos cosas. Ajá. Aparentemente en Estados Unidos, es que es curioso, es que muchos, o sea, sí es relevante hablar de esto porque mucha gente que se subía a la huelga lo hicieron pensando que era por esto. Ah, ok. Porque la razón aparente es que en Estados Unidos están habiendo algo que son raids de odio. ¿Rades de odio? Sí. O sea, que hacen una raid pero todos llegan a tirarte mierda. A tirarte mierda, a tirarte el stream. Qué culeros. Y habían de muchas naturales, habían raids de odio porque le cagas, ¿no? O sea, digamos que eres ninja y te llega un raid con mil personas diciendo, ah, este putz, nada, nada, y empiezan a ponerte cosas. Y arruinan, o sea, le arruinan a los que están en chat en ese momento, pobre de los admins, de los que estén moderando, moderando, güey. Y que están baneando a todos. Porque también dicen que hay muchos bots ahí y si es como, no, mames, es un desmadre. De hecho, cuando estuve con Baby Ray el martes de la semana pasada, justo uno de sus moderadores andaba como, no estoy, estoy baneando a los bots porque de pronto como que llegaban, llegaban muchos bots. Como, yo no mames, lo imagínese de agarrar esa putz con un androide. Sí, exacto, fu. Willis miren yo robot, güey. Nosotros en Xenomenade sí nos dejamos vivir ahí bots. ¿Tenemos bots? Estamos un chingo, güey. ¿Cómo podemos tener bots? Mientras Menno me sienta solo, yo no tengo pedo. Llegan de la nada y de pronto estás viendo a Pepe Bot, que es un Pikachu que está saltando en su avatarcito. Yo le he visto ningún, o sea, bot más que los que luego se pasen y dicen, ¿tú quieres ser famoso? Sígueme en esta página, algo así, nada más eso. ¿Quieres divertirte? Exacto, ¿y ya? Según se los bots llegan porque, para que ellos engañen a Twitch, imitan como comportamiento de usuarios reales, entonces, digamos que el objetivo de ese bot es inflar los números de alguien, pero para que Twitch no vea, ah, qué raro que este güey nada más se mete para ver a este güey y justo cuando prende aparece, ¿no? Entonces, como que empieza como a viajar en otros streamers para que Twitch le cueste mucho trabajo diferenciar entre un usuario real y un bot. Ah, ok. Entonces, bueno, esa es la cosa, me parece que había estos de odio y pues los de odio tenían como desde que te chocaba el streamer hasta cuestiones raciales, cuestiones homofóbicas, de ah, vayan. Entonces, la verdad es que sí está gacho, pero la verdad yo no sé qué podría, yo personalmente no sé qué podría hacer Twitch al respecto porque la mecánica de Raid está hecha para que, uno, para que Twitch no pagues la página después de que viste a tu streamer favorito, sino para que continúes bien con alguien más. Conozcas a alguien más. Y ayuda mucho porque ¿cuántos de nuestros seguidores no han llegado, bueno, la mayoría han llegado por Raid? De Raids, o sea, es la manera en la que conoces nuevo contenido. Entonces, me hace difícil cómo podrías regular. Regular una Raid, ¿no? Sí, porque estoy seguro de que, ay, es que regulen los bots. Yo estoy seguro que Twitch está haciendo todo lo posible porque, pero está bien cabrón, es muy, muy difícil. Sí, entonces, pues parece que está esa situación. La verdad yo no sé cómo se podría resolver, pero pues por ahí, por ahí anda la cosa. Sí, es que está complicado, esa parte sí. Sí, pero pues, bueno, me acuerdo que cuando estamos platicando estaban diciendo que, pues, bueno, también está la cosa que muchos creen que los streamers son gente privilegiada. De hecho, eso lo estamos platicando con Baby Ray de, ¿qué? Todavía hacen huelga después de que hacen eso y es como, tranquilo, viejo. O sea, muchos, o sea, Mario. No, 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 dilo. Ah, o sea, muchos es como de, como que se queda la imagen de que muchos, sobre todo los streamers grandes que se quejan, son estos patos que tiran un chingo de lana y hacen todo esto y pueden estar como, ah, sí, son 100 dólares en este stream porque pues yo gano más. Ajá. Pero la realidad es que no todos somos, la mayoría somos muy chiquitos. No, güey, es que la pandemia trajo lo que quiero llamar las guerras de los streamers. Streamers. Llegó el streamers. Wow, eso es el juego de Sega. Sí, exacto. Streamers. 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 With Sonic y LCP. Dicho episodio 2, Streamers. Sí. Donde, güey, es que, no, ¿ves? De la nada, como ratas salieron todos entre ellos, nosotros. Es como gente que nunca había tocado este tipo de plataformas en su vida. Ahora ya es como, ¿qué estoy pensando en hacer stream? Sí, yo, sí. Porque nos encerramos tanto que de pronto fue como de, ah, pues es un país de T.O.A. Y ganan una lamita, yo todavía lo voy a hacer. Entonces, de la nada salimos todos. Ahora todos somos así. Ahora de todo, gente que habla, ¿qué hablo? Yo también estoy pensando streamer. ¿Qué pedo? Sí, estoy platicando con mi novia y es como, tal vez deberíamos streamer. Y yo, bueno, tal vez, tal vez, digo así. Y que no está mal, sí está cool, pero obviamente, yo creo que lo que pasa es de que en el tema de streamear, muchos le tiran como de pensando, es que yo puedo ser el próximo ninja, ¿no? Yo puedo ser el primer gran streamer. Pero la verdad, siendo sinceros, lo padre de Twitch es que al final lo que se convierte es más bien en un grupo de amigos. O sea, tenemos una base, es muy difícil tener una base muy grande y si lo logras, qué chingón. Pero lo más probable es que llegues como a niveles chiquillos y que ahí es como, tengo este grupo de amigos que se entretienen, tengo un poco de renumeración, yo le invierto un poco de dinero. Y la verdad, aquí el punto es, pues, la verdad, seguir conectados, ¿no? Que es lo chingón. Ya después, si logras despegar y hacer que esto se vuelva todo una carrera, pues, la verdad es que... Qué chingón. Te doy la bendición porque está cabrón, güey. La que estoy viendo que está generando una comunidad muy interesante. Saludos a mi no ha sido esencial. Ah, es cierto que llegó, y que ya llegó a unos mil, ¿no? Ya la semana pasada. Ajá, pero estoy viendo que está creciendo bastante, bastante bien. O sea, nosotros vamos creciendo, pero tenemos una comunidad todavía como muy familiar. O sea, como, eh, te conozco y todo, pero sí, yo camino ya, ya empieza a llegar más y más banda que se puede. Eh, me gusta este contenido, me va a quedar aquí, me gusta este contenido, pero es ya muy fuera, muy fuera, porque salió de la nada. Y eso, y entonces, ahí está, nosotros todavía somos más. No estamos en un grupo de amigos. De nicho. Estamos pasando nuestro... Un nicho. Estamos pasando nuestro site, conociendo más gente. Es pequeño. Entonces, eh, es lo que, o sea, hay que aspirar, ahorita. Sí. De hecho, ya la alcanzó para su Switch, ¿no? Ya, ya, ya. Ajá, sí, creo que sí, ya. Se va a comprar un Switch, es cierto. Felicidades. Qué chingón. Eh, ya, por fin. Va a llegar, va a llegar lo de Nintendo Switch al canal de aminoácido. A ver, vamos a ver con qué lo estrena. Nosotros vamos a poner uno para, este, Mario se compra sus spots. Muchas gracias. Mario se compra su... Mario viaja a Cancún, el viaje de Mario Cancún, Mario viaja a Las Vegas, así, cosas así. Seguro. Ayudemos a Mario a cumplir su meta, el desgraciado. Bueno, Cancún, gracias a ustedes. Los amo. Los amo. Sí, exacto. Esos son buenos sueños. ¿Y saben quién, afortunadamente, cumplió su sueño? ¿Quién? A ver, vamos a ver. Tommy Once. Tommy Once. Sí, ok, sí, que ya, pues, que en paz descanse. Un niño muy pequeño, pero muy grande a la vez. Sí. Se nos fue, se nos fue. Sí. Pues, nada, la verdad, no hay mucho que decir. Nada más hay que hacerle honor al chico que no conozcan a Tommy Once. Tommy Once es un pequeño streamer que, este, pues, tenía un sueño de tener un millón de seguidores. ¿Youtuber, no? ¿Youtuber, no? Ajá, un youtuber. Así es, es youtuber, este, quería tener su millón. Y, por primera vez, la comunidad de gaming respondió con algo que no es un tibagueo. Sí. Y es como... Con algo que no era arena. No, con algo que no sea arena, que no fuera un meme de por qué PlayStation es mejor que Xbox y Vs reversa. No. Ajá. Todos se juntaron, le dieron su follow y el pequeño Tommy Once consiguió, ya hace unos meses, me parece, su placa dorada. Ok. Y, por desgracia, pues, eventualmente sacó un par de videos, luego se retiró porque el chico tenía, pues, padecía de una enfermedad. No tengo exactamente los detalles y no son muy importantes en realidad. Se retiró porque su familia quería algo de privacidad y la semana pasada despertamos con la noticia de que Tommy Once ya partió al Mictlán. Ok. Pero, no sin antes la comunidad le dijera, ¿sabes? ¿Te acuerdas tu sueño, chico? Pues, te lo doy por 10. Y, entonces, Tommy Once ya consiguió 10 millones de suscripciones en su canal y, entonces, ya es acreedor de la... ¿De la de Diamante? De la placa de Diamante. Ah, ¿De Platino o Diamante? Platino, creo que... No, no sé cuál sigue. Ni idea, pero de las chonchas, ¿no? De YouTube. Sí, ya, ya. Los 10 millones, entonces... Órale. Pues, la verdad, pues sí, la verdad, muchos tienen sus comentarios como de, no, es que no lo hicieron porque fue un gran YouTuber y todo. Eh, cállate. La neta, pues qué chido que la comunidad por lo menos respondió así a este caso. La verdad, pues esperemos que el Tommy Once haya tenido, pues, una... Pues yo creo que se veía feliz, o sea, creo que disfrutó, aparte de sus últimos momentos aquí, pues yo creo que recibió mucho apoyo de la comunidad y es chido, que no solamente la comunidad se une para tirar hate, sino también para hacer cosas buenas por las personas, así que, bueno. Cuando la comunidad quiere, puede hacer algo. Sí, exacto, sí. O sea, es que la comunidad puede hacer muchas cosas, pero solo si quiere, güey. Es verdad, pues solo si quiere. Oye, y de hecho, ¿vieron alguno de sus videos? Yo vi uno donde hace Hookcase. No, yo no pude ver, pero sí, este, vi, este, y yo creo que ahorita es como un, ¿cómo se llama? Como un gran, este, una gran promoción para este Soy Germán, también porque creo que uno de sus videos dijo, este, creo que dice una de sus frases que es, les mando un abrazo psicológico y el niño se ríe diciendo, eso se lo, creo que se lo copié a Soy Germán y dice, Soy Germán, soy tu, creo que soy tu fan o algo así. Sí, entonces, fue muy lindo el niño, la verdad. El niño creo que tiene más seguidores que Hola Soy Germán, ¿no? Ni idea, no, Germán yo creo que va a ser muy grande, pero ese güey, pero bueno, el punto es que lo puso otra vez en el foco, como diciendo, ah, pues es que eres mi héroe o mi ídolo o algo así dijo, este, Tommy Once. Entonces, pues ya fue como, ah, no manches, reviviste a alguien que, que ya pues ni si, no sé si se dedica a dedicándose el video, pero bien. O sea, estuvo bien, estuvo, estuvo bonito su, su saludo del niño. Sí, pues entonces, Mario, ¿quieres decir algo? O le damos una F, presionamos F para darnos los respetos a... Presionamos F para dar... Todos, todos los fenomenoides aquí, presionamos F para... F11, recuerden, F11. Ah, F11. Espera, ¿qué hace? No. Ay, qué bueno. Al F11. Pues F11, al F11. No, amigo, no presionan ahorita al F11 en sus compus, pero sí. Que en paz descanse y mucha gloria para Tommy Once. Así que bueno. Historia tan bonita. ¿Sabes que no estaba bonito, güey? ¿Qué? Que no estaba bonito. La revisión, la nueva PlayStation 5, güey. La revisión 0.5 de la PlayStation 5. 0.05, güey. Que mira, aquí... Sí, es que mira, es que aquí hay mucho hate innecesario. ¿Por qué? Porque sí, eventualmente, la PlayStation, la nueva PlayStation, sí tiene cosas un poquito... Bueno, vamos a decir datos duros, ¿no? Cambiaron el ventilador... Bueno, primera, cambiaron la base. Ahora la base ya no es necesaria ponerse con un tornillo. Se pone a presión, ok. Cambiaron el ventilador. El ventilador hace menos ruido y mete más aire. Eso es lo que hicieron. Y la otra es... El disipador que tenía de cobre lo reducieron en la nueva versión. O sea, el disipador gigante que tenía en la primera versión ahora es más pequeño. Diría que fácil, dos tercios de lo que... Es dos tercios de cobre de lo que tenía y que sí es considerable. Pero también tal vez es que lo que la gente no está viendo es que tal vez no era necesario tanta disipación de calor. Porque ya hicieron pruebas y se calienta 5 grados más. Que ya hablando un poquito más de computadoras, una temperatura peligrosa para el componente eléctrico es de los 80 grados para arriba. O sea que la PlayStation 5 se calentaba... La primera se calentaba en 55 grados. Y esta nueva se calienta como entre 61, 60 grados. O sea, son 5 grados. O sea, sí, son 5 grados. Hace menos ruido. Por lo tanto, se calienta otra vez un poquito más. Tiene menos disipación. Pero no tiene un... Así que digamos, así que no manches, se disparó 80. ¿No? Entonces, creo que ahí es un poquito de hate innecesario. Pero... Y pero... Es que sí, es que también lo hicieron muy... Es que miren la comparación. Y sí, es muy grande la diferencia de tamaño en cuanto a disipación de la una y de la otra. Solamente es eso. O sea, redujeron eso. Pero que afecte a su rendimiento. Pues es que todavía no sé... O sea, yo creo que PlayStation sabe lo que está haciendo. No creo que lo haga así porque sí. O sea, hay ingenieros que dijeron... Güey, por algo vamos a quitar la disipación. O sea, no creo que quieran repetir lo que le pasó con la Play 3. O con el 360. Con el aro de la muerte y las luces amarillas de PlayStation. Para este... Para... Pues sacrificar el nombre de su marca, ¿no? Es como... Ahorita están posicionados tan bien. Que... Como por qué hacer una jugada tan... A la ligera, ¿no? O sea, no es tanto como... Como para... Como... Ah, pues ya... Quítale, quítale este... Cobre para que... Nos haga más barata. Siento que... Fue pensado. Siento que dijeron... ¿Saben qué? No necesita tanta disipación. Y... Y va a jalar bien. Aparte también tengamos en cuenta... Que el uso normal de las consolas... Incluso ahí te lo dices... Son cuatro horas consecutivas. Ahí luego... Te dice... Tienes que descansar. Entonces, en teoría... Bueno... Otros a veces las llevamos a límites... Ya más allá de lo que es recomendable. Entonces, también ahí es como... Tú estás ocupando un aparato... Que en teoría... O sea, sí te puede aguantar... Tiene calidad... Pero no es como... O sea, lo estás llevando a situaciones tan extremas. Tal vez, ¿no? Que también te son doce horas... Sin apagar la consola... Exacto... Sin apagar la consola... ¿30 horas acaso? 30 horas... Sin apagar la consola... Que tal vez ahí pues... O sea, tal vez Sony no dijo... Ok, voy a diseñar mi consola... Para que esté prendida... 30 horas... Sin apagarse, ¿no? O sea, es como... Esto la diseñé para que juegues cuatro horas... Y de ahí descanses por tu salud... O sea... Quiero que... Es un hate innecesario... Y también no se sabe a cinta cierta... Si va a afectar el rendimiento... O sea, solamente se calienta un poco más... Pero tampoco es un calor excesivo... Hace menos ruido... Que tal vez a alguno les parezca bueno... Solo se calienta un poquito más... Y el hecho de que ya no se... Ya no se... Se le ponga la base con un tornillo... Pues... Ahí sí... No me importa... Ay, qué buena... Pero... Pues ahí está mi... A Mario le gusta... A Mario le gusta... A mí no me importaría... ¿Qué es esto? ¿Acaso soy un cavernícola? Sí, exacto... Entonces... Es que güey... No es un Play 4... Sí, exacto... No es una base de que las dioses... Mira, güey... Yo la verdad... Yo estoy feliz... A mí lo que me hizo es que me da ese sentido de seguridad cuando aprietas ese tornillo... Porque sabes que esa madre está estable, güey... Y mi chingadera de 15 mil baros, güey... Está bien estable... Sí, exacto... O sea... No me da ni me opone... Pero por ejemplo... Ya vemos que a Mario... Sí le agrada la idea de que no lo ponga... Entonces... Eso está de lujo... Está de lujo... Mientras más gente feliz, mejor... Sí, exacto... Mientras más fácil, mejor... Entonces... Aunque se calienta un poco más... Es mejor que la vieja... Sí... En teoría... En teoría... Es una revisión... O sea... No hay algo significativo que digas... Es mejor... Porque... Te... Estas revisiones son como que... Es como... Insisto... El Switch hizo eso de que... De pronto mejoró tantito... La pantalla tuvo un cambio como de unos milímetros más grande... Pero así... Bien poquito... Este... Le metió una batería más fuerte... Y era... Considera el Switch 1.1... O el Switch de la caja roja... Ajá... Pero no... Pero no cobraron más... Ese es el... No es el OLED... Ajá... O sea... Eso fue como... No, sí... Ese es el OLED... No, no... Esa es otra cosa... Es decir... Es una revisión apropiada... Estos son como correcciones de fábrica... Sí... Que... También... Es muy probable... Que la razón por la que lo hacen es que... Sabemos que el Play ha tenido un chingo de pedos... Para sacar más unidades al mercado... O sea... Que ha venido muy bien... Igual también lo hacen por eso... Y aprovecharon... Aparte también por la merma que tienen... O sea... Porque... Ajá... Todos sabemos que siempre las consolas se... Se venden a... A pérdida... Entonces dijo... Tal vez dijo Play... Dicen... Mira yo... Hice mis cálculos... Sé que se va a calentar... Ajá... Sé que se va a calentar más... Pero no pasa de ahí... O sea... No... No... No se va a... Se calentó 5 grados más... Va a explotar... Pues no... Ajá... Está haciendo menos ruido... Yo vi que unos vatos hicieron pruebas... Y dijeron que casi no se ve la diferencia... Con los juegos de ahorita... O sea... Las pruebas de que se va a calentar más... Es con... Ajá... Pidiéndole el máximo... Con los juegos que hay ahorita... No hay ninguna diferencia... Falpable... Cuando haya juegos ya más específicamente... O sea... No sé... Ghost of Tsushima... Para PlayStation 5... Sí... Igual parece que todavía no hay bronca... Tal vez en el futuro... Yo creo que tal vez se notará... Cuando veamos el nuevo God of War... Que ese sí... ¿Cómo hace chillar la Play ese? Ajá... Que justamente es eso... O sea... La cuestión aquí está... De que... Digamos que es cuando en ingeniería... Hay veces que cuando un ingeniero hace cosas... Hace las cosas sobradas... ¿No? O sea... Que dices... Pues mira güey... Se supone que debe de aguantar 20 kilos... Por ejemplo... Yo lo que hago... Que son las cajas de metal... El mío aguanta 50 güey... Así que... Así que a huevo que aguanta 20... Entonces... Igual están sobrados... Para los... Cosos las hacen... Ajá... ¿Y sabes cuál es la bronca? ¿Cómo lo toman los medios? Porque los medios es como... El nuevo PlayStation 5 va a ser peor que el viejo... Sí... Y es como digo... A ver qué pedo... ¿No? Ya te ves que no es una gran cosa... Y obvio... Hay un grupo de gente que independientemente de la consola... Donde allá ven bichos pendejos... Tal... Ajá... Entonces alimentan estas notas... Y es como... Ya ven que no es cierto... Y los que están con Xbox dicen... Ah... Es por una mentira... Y todo eso... Entonces... Pues sí es como dices tranquilo... ¿No? O sea... Parece ser que no es una revisión... En realidad... La diferencia no es notable... Ajá... Sí... No... Sí... Exacto... No es tan notable porque... En cuanto a experiencia de juego... No cambia nada... O sea... Simplemente... Es... Es interno un poquito... En cuanto a disipación... Menos ruido por el... Por un mejor ventilador... Bueno... Eso sí... El ventilador es mejor... Está mejor... Está mejor diseñado... Y hace menos ruido... Pero... Y le quitaron... Te digo... Le quitaron disipación... Porque tal vez por lo mismo... Lo hicieron súper... Súper así... Súper atascado... Dijeron... Güey... Con esto... Aseguramos que no se va a quemar... Ya cuando estuvieron estudiando... Viendo cómo... Cómo estaba en el mercado... Dijeron... Pues tal vez aguanta... Si le quita... Ya vimos que sí aguanta... Está... Está sobradísimo... Entonces pues vamos a quitarle unos cuantos... Que es lo que tal vez en la primera... Primera revisión... Por así decirlo... Pues dijeron... Vamos a echar todo... Para que no pase nada... Entonces ok... Ya vieron... Cuál es el tope... Dijeron ok... Vamos a quitarle estos... Módulos de cobre... Y ya con eso... Pues no se calienta... Se calienta un poquito más... Pero no pasa nada... Que ahora... Tal vez ahora son más valiosas... Las Playstation 5... De primera generación... De lo que ya... O sea... Porque no habían... Y todo el mundo se está peleando por una... Ajá... Ahora va a ser como... Ahora tal vez más... Porque pues ahora... En teoría tienen... La disipación... Tienen la mejor disipación ahorita... En teoría... Entonces... Pues a ver... A ver cómo les va... O sea... De hecho... Sí vi el video ese... Y muchos estaban diciendo... Que tal vez... Ah pues tal vez lo voy a cambiar... El nuevo ventilador... De Playstation 5... El nuevo ventilador... Y se lo voy a poner al viejo... Porque... Porque es el mismo tamaño... El mismo a medida... Solamente está mejor diseñada las aspas... Entonces... Empujan mejor el aire... Y disipan mejor el calor... Entonces es lo único... Que tal vez... Este... Sí tiene mejor eso... Entonces pues está... Mira... ¿Y cómo estás a ver... Eh... Cuál estás comprando? Pues supongo... Buena pregunta, eh... No sé cuál sea exactamente la diferencia... Tienes que abrirlo... Me parece que debe de aparecer... No, 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 no... Creo que ahí dentro de las... En las cajas... Tienen que señalarte... Deben... En algún lado deben de dar como el... Sí, supongo... Sí... Ahí tiene que venir... No sé... Play... Supongo que... Ahí te va a ver... Seguro va a ver un video que diga... ¿Cómo comprar una PlayStation 5... Este... No sé... De primera generación... Sí... Ajá... Si tu PlayStation tiene un 2 al final... De tu código... Ese es un PlayStation... Exacto... Bienvenidos a Xenotops... Y veremos las 10 maneras de saber... Que tu PlayStation 5... Es de primera generación... Exacto... Oye... Eso estaría bueno, eh... Sí, sí, sí... Sí lo veo con clickbait eso, eh... Sí, estaría bueno, eh... Como una combi... Sí... Punto número 1... Ajá... Punto número 2... Ajá... Punto número 1... Tiene un tornillo... Exacto... Ah, punto número 1... Revisa... Yo creo que... Eso va a ser lo principal, eh... Yo creo que eso va a ser lo principal... Seguro... Seguro... Pues bueno... Eso con la... Con la PlayStation 5... No hay que enojarnos... En ese aspecto con PlayStation... Sí... Pero tal vez sí nos podemos enojar... Por los juegos de este mes... A ver... Sí, sí... Por los juegos de este mes, amigos... Ahora sí nos dieron... No, se estuvieron pedarras... Es que... Bueno... Sí y sí y no... Porque para los que no tengan Overcooked... Este... Eh... You Can Eat... Algo así creo que se llama... Todo lo que puedas comer, creo... Está bien... Está bien... Es que nunca... Los pendejos que no lo descargaron gratis en Epic... Ándale... Exacto... Y los que no tuvieran en Epic... Oh, no tienen PC... Ajá... Exacto... Entonces, pues... Adivinen qué... Lo van a tener gratis en PlayStation Plus... Pero es que... Es que también nos dieron un Hitman... Pero tampoco nos dieron el... El Hitman más nuevo... Nos dieron un Hitman viejo... No sé cuál sea... El 2... El 2... Ahí está... Nos dieron el 2... Y luego nos dieron... Creo que un juego de... De Shooters... No lo vi bien... Ese juego... No me acuerdo cuál era... Creo que es Shooter... Que creo que... Déjame... Déjame buscar ahorita mismo... Va... Mientras voy hablando de... Pero sí, pero... Prácticamente nos dieron juegos... Que... Ah... O sea que... O sea... Sí, son un poquito malos... Porque no hay este... Digamos... Ok... Este está bueno para pasar ratos... Pero casi no hay nada... O sea... No hay nada que tú no hayas comprado con el tiempo... O sea... O sea... Si eres nuevo... Si eres nuevo... En Overcooked... Entonces pues sí... Es como... Ah no manches... Qué chido... Que... Que lo dieron... Ajá... Los juegos fueron efectivamente... Overcooked... Overcooked... All You Can Eat... Ajá... Que también está para... Para Switch... Que... Entonces que... No es el 2... Es el 3... Era como el que... Era no sé... Es la colección, ¿no? Es como una colección... Suena... Suena a colección... Ajá... Suena a que... A que tienes el 1 y el 2... Creo que con esa tienes el 1 y el 2... Luego salió... Este... Hitman 2... Ajá... Sí... Hitman 2, sí... Que no... Pues no sé que tan fan sean de Hitman... Yo la neta no soy fan... Nunca lo he jugado... Nunca lo he jugado... Tal vez está bueno... Tal vez... Tal vez en Omenoy... Ya está juzgando muy duro a ese juego... Tal vez está bueno... Pero pues no llama la atención... Y el otro es... The Predator... Ah... Sí, sí... Todo de Depredador... El Depredador que ni seguro... Ni siquiera los desarrollados están jugando... Ni siquiera ellos los crean del juego... Ni siquiera... Es que... Es que tiene muchos bugs... Tenía muchos bugs... Y... Y era... Es como un... Era un exclusivo de PlayStation... Que se veía interesante... En... Creo que en la... En la... No, no... En los Game Awards... Creo que hace dos años... Se veía interesante... Y este... Era como... Ah... No manches... Se ve chido... Y cuando salió justamente... Exclusivo para PlayStation... Fue como... Eh... No está tan bueno... Tiene muchos bugs... Tiene problemas... Y es como... Ah... Y ahorita... Pues bueno... Como no gustó a casi nadie... Pues lo van a regalar... Pero pues... A ver qué... Pues a ver qué tal... O sea... A ver qué... Qué tal nos va con... Con ese juego... Pues el mes pasado estuvo chido... Porque para PlayStation 5... Regalaron este... El juego... Uno de los juegos que mencioné... Que me habían interesado... Que es como este... Battle Royale... Pero es con peleas... Que es como... Ah, ya sé... O algo así es... Ah, sí... No lo he probado... Lo alcancé a escargar... Entonces igual... Le doy unas partidas ahí... No sé... Ese juego también depende de si... Alguien más que los desarrolladores... Lo estén jugando... Sí... Pero... Pues por lo menos ese... Se ve que está... Está cool... Sí, pues... Es que ese es el problema... Con PlayStation... Que... Que casi no hace... Alarde de lo que está en su consola... Y entonces es como... Pues mucha gente no... Este... No... No sabe lo que está pasando... O sea... Podría ser como... Alien Isolation... Que no sé si... Bueno, a Mario le gustó, ¿no? A ti te gustó Alien... Y que muchos decían que estaba bien feo... Y al final a Mario sí le gustó... O sea... Podría ser que este juego de Depredador... Tal vez dándole un... Dándole un chance... ¿No es esta culera? ¿No es esta culera? No... El alien que está culero... Es el Alien Marine... Es esta culera... Ese es el que fue infame... Porque... ¿El Alien Marine? Los sinomorfos... Que básicamente es la criatura más terrorífica... De la cultura pop-wey... Es la cosa más pendeja en Marine... Tiene el área más... Sí... Y es como de... No... El Isolation tuvo... Buena crítica, ¿eh? No... Tuve mala... Ok... Bueno, pues ahí está... Entonces... Entonces... Eso entonces... Pues vamos a ver qué tal... Qué tal le va a esto... Pero la neta... Sí estuvo medio flojito... Es que... Es que... Entiéndelo... Es como también Xbox... O sea... Un mes va a tener buenos juegos gratis... Pero... Pues... Para equilibrar... Las cosas... Pues... El siguiente mes va a tener juegos muy equis... Porque si no... Le van a perder dinero... Entonces... Sí... Porque si te regalan todos los chingones... ¿Qué compras tú? Sí, güey... O sea... Que eso lo estaba diciendo este men de... El que hizo... Days Gone... Pobre vato... Pero en una parte estaba diciendo de que... Es que no es negocio que los nuevos estrenos... Los metan en Game Pass... Ni a PlayStation Plus que lo regalen... Porque obviamente lo que ellos necesitan es vender el juego... Ellos no ven ganancias porque los descargues en Game... En PlayStation Plus... O si las ven son muy pocas... O sea... Si la gente... O sea... Está chido el modelo... No es una crítica a Game Pass... Es un excelente modelo... Y PlayStation Plus debería... Un poco ya alinearse más a esas ondas... Aunque... Digo... Están dando los juegos gratis... Más bien Nintendo debería ser el que haga esas mamadas... Por favor... Lo hace con su Nintendo Retro... Ah, sí, güey... Pero... Sí está chido el Retro, güey... Ajá... Pero... Sería chido con juegos nuevos... Sí... O sea... Lo apreciaría... Es que está chido... Pero como diría sea... Sí, ¿no? Porque... Tristemente como que... No sé, güey... Sería más padre... Que por lo menos nos dieran... Ajá... Por lo menos... Hace rato que no nos ganaron los chingón, chingón... Pues sí... Eso es cierto... O sea... Como que se acabaron... Es que se acabaron ya el SNES... El SNES... Se acabaron los chingón... Y ahorita es como de... O sea... Sí le han... Mes con mes... Le andan metiendo nuevos juegos... Pero... Son muy equis... Son muy equis... De hecho... La expectativa es que este mes... Va a recibir algo chido... Porque... Este es el mes en el que muchas... Suscripciones de un año se acaban... Entonces necesitan sacar como un... Un nuevo... Casi siempre cuando es septiembre... Sacan una tanda de juegos retro nuevos... No es cuando pusieron el SNES... Y todo eso... Es probable que... Si algo se hicieran chido... Es que metieran juegos del Game Boy... Por ejemplo... O ya del Nintendo 64... Es que... Es que fíjate que... Es que del Game Boy estaría bien chido... Que metieran... Metieran juegos... O Nintendo 64 para... No lo sé... Algo así... O sea... Justo... O sea... Nada más deberían sacar algo... Porque ese es como el mes... Donde necesitan... Comenzar a la gente... De que vuelve a suscribirte... A Nintendo Online... Veremos si lo hacen o no... Pero lo cierto es que... Como dice Mario... Llevan meses sacando pinche juegos... O sea... El fondo del barril de... Ah sí güey... Este juego de... ¿Te acuerdas de IT para NES? ¡No! Yo sí jugaría... Yo sí... Sí me gustaría que pusieran el de IT para NES... Porque ya es como un meme... O sea... ¿Has escuchado la historia de IT para NES? Sí... Que fue... Caca ¿no? Que lo... Lo que lo... O sea... ¿Por qué lo crearon güey? O sea... ¿Qué pasó detrás del juego? No... Creo que eso no... Es que... El fondo que es un juego... Que se lo encargaron a un vato güey... Para que lo hiciera en... Semanas güey... Y él tenía todo un concepto... ¡Fuck! O sea... No existía lo que él quería hacer en el mundo de los videojuegos de esos tiempos... No existía güey... Tenía todo un concepto así súper fumadísimo de lo que quería hacer güey... Y le salió... Así como Sonic 2006 lo quiso hacer... Quiso hacer una cosa increíble en poco tiempo... Y salió una popó que nadie entendió güey... Nadie... Estuvo muy culero güey... De hecho... ¿Vieron Bandersnatch en... En... No... Yo no, ya no lo he visto... Es que en Easter Eggs... Durante... En una de las rutas... El vato... Hace su juego como a lo pendejo... Que es como que... Tienes que pasar esa ruta para aprender qué pedo... Y justo su juego le pasa eso... Como que... Ay... Lo hizo muy rápido en un par de semanas... Y entonces valió... Pura verga... Y no ganan ni madres... Y lo tiran todos... O sea... Ese juego... Fue tan malo... Que... Hundió a toda la industria del videojuego... O sea... Me gustaría ver si todavía puedes ir a Arizona... Atari lo más... Oye... Era un monstruo... Era un monstruo... Es que... Esa... Esa... Hubris... Su... Su arrogancia de... No necesitamos de Navidad... Porque IT se estrenó este año... Y trabajas en el perro... Y... Trabajó un mes para que sea Navidad... No mames... Cabrón... Y se pasaban de lanza güey... O sea... Si fue eso y... No fue hasta que Nintendo... Como 10 años después... Volviera a hacer consolas... Que... Que la industria... Pasaría... Porque... Después de Atari... Hubo un lapso de tiempo... Donde no hubieron juegos... Creo que en Europa había... Pero... Así que... De esos que juegas en tu Concord... Y todo eso... Es que eran con... Con computador retro... Entonces... Pues no... Ni madre... Nadie las ubicaba... Sí... Pero bueno... Lo bueno es que ya tenemos juegos... Chidos... Con juegos nuevos... Ajá... De hecho... Juegos que les hacen remakes... Que vamos a tener... El remake de Space... Y ya se... Ya se pasó en algo... En alfa... En alfa... Este... Eh... De... De cómo se ve el juego... El inicio un poquito de los pasillos... Y se ve bastante bien... Y según está en alfa... Eh... Sí... Se ve bastante bonito... O sea... Tiene ray tracing... Se ve hermoso... O sea... Se ve casi real... Se ve como jugar una película... Sí... Exacto... Sí... Lo que queremos saber es... Me voy a hacer poco... El gameplay... Sí... La historia... Es que... Es que al parecer el gameplay es el mismo... Lo que va a cambiar... Dicen es un poquito la historia... Ahí es donde tengo miedo... Que no... Que no... Me desagradaría... Ver una... Sí... ¿Cuál será esa clara afroamericana? Ándale... Bueno, mira... Es que... No me molestaría... Mira, no me molestaría... Pero tal vez me gustaría que fuera George Clooney... Que es Isaac... Porque a Isaac le parecía mucho... George Clooney... Sí... Podría... Entonces... A ver... A ver... Este... O sea que nos van a inventar un... Un... Final Fantasy... De que... Un Reveal... Reveal of Dead Space... Básicamente... Ándale... Un... Como un... Resident Evil 3... El... Algo así... O sea... Van a tomar mucha inspiración de todo el juego... Que yo espero que lo respeten bien... En todo lo que hicieron bien... Y que tal vez lo que hicieron mal lo mejoren... Pero pues quién sabe... O sea... Al fin y al cabo... Si lo están medio... Como que adaptando según... Para que tengan... En el... Si tengan su historia... Porque creo que están planeando a futuro... Hacer también la secuela... Entonces... Pues... Creo que... Para que... Para que ambos... Este... Universos convivan... Pues bueno... Tal vez cambien un poquito las historias... No sé cómo lo van a hacer... Pero bueno... Gráficamente... Se ve bien... Y eso que está en Alpha... Se ve bastante bonito... Y este... Y pues yo estoy emocionado... Lo único que no me emociona... Es que es para la nueva generación... O sea... La nueva generación... O sea... Solamente... Y para... Y obviamente para PC... Y el problema... Y si... Y el problema es que tal vez va a ocupar Ray Tracing... Y no... Y no todas las computadoras... Tienen Ray Tracing... Entonces... No, mi compu va a explotar... Sí... Entonces por eso... Hasta ni creo que ni la mía... Pasando como PlayStation 4, güey... Ándale... Sí... Y se va a... Sí... Tu compañero de cuarto... Así como... ¡Apágalo! ¡Apágalo! Así que... ¡No se va a aguantar! Sí... Y se va así... Se va con su computadora... ¡Se va a estabilizar! El pegamón que tiene en su... En su CPU... Corriendo así como toda la madre... Tranquilo... Nada de estabilizar... Solo sale el título de... Dead Space... Sí... Entonces... Lo que le tengo miedo es a las especificaciones... Pero hasta que no salgan... ¿Cuáles son las especificaciones mínimas? Pues hasta ahorita... Y... Pues... ¡Ah! No sé... Y si fuera una exclusión... O sea que nada más lo puedes jugar en una... Esto sí sería... Dead Space sí sería un motivo para que te... Y saltaras a la nueva generación... Yo creo que tal vez... Un poco... Sí... Porque es que ya hay varios juegos... Que me llaman la atención... Que es Demon's Souls... Que es la... Ese sí me late bastante... Yo lo tengo para Play 3... Nunca lo acabé... Pero este... Me gustaba mucho... Es que estaba muy difícil... Y no le voy a dedicar toda mi vida... A ese juego... Pero... Ahora que digo... Ok... Pues igual y... Se ve bonito el nuevo... Igual y... Me llama la atención jugar el nuevo... Eh... Ratchet & Clank... También me llaman mucho la atención... Esa de... Cómo se ve... Este... Así gráficamente... Todo... O sea... Es como jugar una película de Pixar... Entonces también le tengo muchas ganas... O sea... Entonces ya... Ya van dos juegos que... No puedo jugarlos más que en la Play 5... Y si Dead Space me dicen... Ya... Listo... Llega... Tres... Entonces... Híjole... Ya tres juegos... Ya estarías pensando ir a Electra... Pues tal... Sí... Tal vez... Yo tengo planeado... Si las cosas salen bien... En agosto del siguiente año... Ya... Ya tienes... Series X... Uff... El... Ah no... El Series X... El Series X... Primero sería el Series X... El Serial... Un año después... Primero el Serial... Primero el Serial... Termine de pagar el... El Series X... Ok... Ya sería el... El Play 5... Sí... No... Está cabrón... La verdad... Es que... Sí... Es que está cabrón... Porque... Es que ya te... Quien obliga... Es que... Es que sí está bien... Lo entiendo... Porque ya el... El Ray Tracing... Ya es la tecnología... Que es la que... La que te da capacidad... Ajá... Entonces... Pues ya con eso... Pues los juegos se ven más bonitos... Entonces... Pues sí es necesario tener... Y... Y tal vez... Mermas un poco... El desarrollo de los juegos... Porque es como... Híjole... Tengo que pensarlo... Para hacerlo para el 4... Para el 5... Para PC... Y entonces como... Ahorita que ya está... Esta tecnología del Ray Tracing... Que ayuda... A que los desarrolladores... No piensen tanto... En optimizar... Sino en crear... Que no sé qué tan bueno sea... O qué tan malo... O qué tan bueno o malo sea... Pero pues como que estandariza... O sea... Es que ahora que las consolas... Tengan Ray Tracing... Entonces... Pues ayuda también... A la industria del PC Gamer... A que haya más juegos... Entonces... Es como... Debería ser como un estándar... Ya la nueva tecnología... Con el Ray Tracing... Para que... Sea más fácil desarrollar... Cosas y... Es lo malo que te está empujando... Pues a comprar las consolas... Y eso es un poco... Digo... Que no... Yo no digo que esté mal... Porque ya se habían tardado... O sea... Llevamos... Que... Un año... Casi... Un año... Un año... Y yo todavía estoy pensando... Y hasta el siguiente año... Y es cuando... De por fin la industria te va a decir... Creo que ya es hora de que... Creo que... Cuando... Yo me acuerdo cuando se dio el 360... Y el Play 3... Si... Salieron y dijeron... Estos juegos son exclusivos... Para el Playstation 3... 360... Si quieres vivir las nuevas experiencias... Tienes que cumplirlas ahora papá... Sí... Sí... Y tardó muy bien... Y ahorita nos dieron dos años de chances... No va a salir nada nuevo... Y han dado el chance de que... Por ejemplo... Muchos títulos que están saliendo... Que ya están pensados con algunas cosas... Para las nuevas generaciones... Sí... Que tengan su versión... Retro... Eh... Pues que las puedas apropiar... ¿No? Que sean transgeneracionales... Por ejemplo... Compré Resident Evil... Y cuando lo compré en el Play 5... Me regalaron la versión del 4... La del 5... Y ya... Como por default... ¿No? Entonces... Y... Ya hay muchos juegos... Y un tortillero nuevo... Dice... Sí... No, no... O sea... Y... Ajá... Incluso los juegos de Xbox... Ahora ya... No... Yo... No hay una nueva... La caja para Series X... Sino que... Nada... Ahí dice Xbox One... Y ahí... Y yo te decía... Este me lo estoy comprando para Xbox One... Para... Los Series X... Y cuando vi ya... Ah... No... Ahí dices... Para los dos... Ah... Sí... En Play si tiene nueva caja... Pero en Xbox... Pues... La misma caja... Ajá... Que de hecho... Hablando ya de los nuevos juegos... Pues ya salió... La semana pasada... Salió Ghost of Tsushima... Ah... De la versión de Play 5... Que... Igual... Este... Tiene como su upgrade... Este... Para... Creo que es gratis... Gratuito... O sea... Si ya tienes Ghost of Tsushima 4... Creo que... Creo que tienes que pagar extra para... Es que... Es que si... Es que no entendí... Si tienes que pagar extra para tener la versión... Creo que el DLC... Sí es... El DLC... Para el DLC que agregaron... Sí... ¿Solo es para Play 5? Para Play... Si el DLC es solo para Play 5... Me parece... Pero... Justamente si tienes el Play 4... Creo que nada más tendrías que pagar por el DLC... Y con el DLC viene... El upgrade... No estoy seguro ahí... Porque si... El PlayStation es un poco más desmadroso... Es que... Exacto... Es que sí... Es que la arquitectura de PlayStation... De PlayStation 4... PlayStation 5... Es tan... Es tan diferente que... Es difícil... O sea... Es como... El programador es como... Güey... ¿Ahora cómo hago para que sea retrocompatible? Sin que me desmadre todo lo que hice... Creo que como que... No pensaron muy bien esa parte de... Es que la gente no se va a comprar el PlayStation... Luego luego... Es como... Sí... Entonces como si son dos... Pues dos arquitecturas completamente diferentes... Estamos hablando de que una ya tiene Ray Tracing... Entonces la programación es diferente... Entonces por lo tanto... Yo creo que es más complicado del lado de PlayStation... Este... Tratar de pasar... Este... De un lado a otro... Las cosas... Yo creo que sí es un poquito más complicado... Y de ahí viene por qué hay tanta confusión de... De este... De por parte de... De ellos mismos... Porque... Fácilmente pueden sacar un tutorial de... Mira... Esto sí se puede... Y esto no... Pero siento que... Igual que con sus juegos... Siento como que se atropellan mucho entre ellos mismos... Porque es como... ¿Qué les decimos? ¿Qué hacemos? No... Pues explicarles cómo se puede hacer... Porque... Se puede... Pero... Está tan rebuscado... Que la gente se pierde... O sea... Es como... Ya no entiendo qué estoy comprando... A diferencia de Xbox... Como... Pues su arquitectura es bastante similar... Solamente... Este... Fue como... Ah... Ok... Pues puedes comprar... O sea... Tus actualizaciones las tienes gratis... No es como... Ah... Pues ya... O sea... Compras uno... Bien... Automáticamente ya tienes para el otro... Entonces ahí sí no sé qué... O sea... Qué tan difícil sea... Porque pues... Son arquitecturas completamente diferentes... Y quién sabe si en verdad... Pues tal vez como... Pues Papi Microsoft tiene un chingo de varo... A él se le hace fácil... Decir... Pues sí... Oiga... Oiga jefe... Pero eso va a costar mucho... Tú ponle... Ponle... Ponle aguacate a esas actualizaciones... Y PlayStation dice... Híjole... Ahora cómo la hacemos... No podemos gastar tanto... Porque... Pues no tienen la cartera de Papi Microsoft... Entonces ahí... Igual y tal vez... Tal vez lo que pasa... Es que... Es que... Yo creo que... La cosa cuando cambias de PlayStation... De Xbox... De... El One al... No perdón... Si es el One al que ahorita... El One... Ajá... El One a Series X... La diferencia es gráfica... Y de potencia... Y de rendimiento... O sea... No hay mucha diferencia... Yo creo que la... El pedo es que PlayStation tiene como estas cosas extras... Yo creo que por un lado como dices... Su estructura no es tan similar... Como la... Sí porque le he visto... Cuando te streameas... Y sí es muy... La interfaz es completamente diferente... Sí... Y aparte... El Play tiene el control... El DualSense... Entonces... Yo te digo que para mí ya me encanta ese pinche control... Porque sí se siente muy chido... Pero en Resident Evil sentir como el gatillo de la escopeta es más duro... O por ejemplo... Literal en Returnal... Haz de cuenta que... Te pone como un... Un freno... A la mitad del gatillo... Para cargar el... El... Un... Un disparo... Viaja a la mitad... Te sientes como que se para tantito... Y en lo que se termina de cargar ya puedes dar el disparo... Entonces... Como que... Eso de mapear el control por completo... No es tan sencillo como es en Xbox... Que en realidad no hay ningún cambio... En el esquema de los controles... Igual programar eso es lo que les cuesta también algo de trabajo... Porque sería... Ah sí... Sería como... Pues tus juegos... Pasarlos a... A nuevos... A un nuevo control... Es como si quisieran pasar... El... El control de GameCube... Al control de... Del... Wii... ¿No? Por así... O el control de Switch... Por así decirlo... Digo... Ya es un cambio muy drástico... Pero pues sí... No es tan fácil como mapear los controles... No es... Sí... Es tal vez... O sea... No es imposible... O sea... También no estamos diciendo que no... Está muy cabrón y no puede... ¿No? Sí, exacto... Esto no es Nintendo para justificar mamadas... Exacto... No, no, no... O sea... Yo creo que es simple... O sea... Sí pueden... Porque al fin y al cabo lo han hecho... O sea... Resident Evil tiene su versión del 4 y del 5 perfectamente... Y Capcom no te cobró ni madres... Parece que está algo raro... Y justamente traigo el tema... Porque Horizon acaba de anunciar... Que si te compras la versión de PlayStation 4... No va a haber actualizados... No hay actualización gratuita... O sea... Te tienes que volver a comprar el... El... La versión... La versión... La versión de PlayStation 5... Si quieres... Si estás pensando... El 1... O el 2... El 2... El 2... El 2... El 2... Tiene su actualización gratuita... Para que se haga para la nueva generación... Pero... Sí justamente... Aquí la idea es de que... De comprar... O sea... Si digamos que David... Que es súper fan de Horizon... Pero todavía no tiene un PlayStation 5... Se compra Horizon 2... Lo puede jugar sin pedos... Pero cuando tenga un PlayStation 5... No es como comprarme a... O la pura... El... El... Puro aumente... Tiene que... O sea... La compra inteligente... Para él sería en teoría... Comprarte la versión digital... Deluxe... Que ya viene con las dos versiones... Yo creo que es... Es mucho pedo... Tal... No sé si esta es como la estrategia para ya güey... Decídete... Ajá... ¿Sabes? Es que... Es que podría ser... Pero siento que... Pero es muy agresiva... Pero es que es muy agresiva... Es que... Es muy agresivo... Sí, güey... Está siendo muy agresiva... Ni con salivitas... Ni nada... Ni nada... Este juego va a salir en el 2022... Sí... Entonces igual... Como dicen... Es el año en el que... Necesitan como cositas para... Meter presión, güey... Como de... Es como... Güey... Ya se te están casando las abas... Tienes que cambiarte la otra generación... Porque al final como no significa que... Si tienes tu versión de PlayStation 4... De todas maneras... Puedes tener el del Play 4... Jugarlo en el 5 sin pedos... Ajá... Lo que sí... Es de que no vas a tener la versión... Para PlayStation 5... ¿No? Entonces... En el Play Tracy... No se están jugando con la versión a la pérdida... Como que sientes... Es que voy a perder este juego... Y es como... Pues no... En realidad no lo pierdes... Pero... Bueno... Te pierdes la experiencia de PlayStation 5... No juegas la versión... Ajá... Sí... Porque con los... Con los gatillos... Tal vez con el... Digo... Digo... Gráficamente... No sé cuánto cambie... Ajá... El rendimiento... Que van a ser 60 cuadros... A diferencia de... De 30... El Fast Travel... De Ghost of Tsushima... Ajá... O sea... No sé cuánto se tardaba en el Play 4... O sea... Cuando hacías Fast Travel... Sí, sí vi... ¿Cuánto se tardaba? Pues... No, no, no... Sí, pues... O sea... Tal vez... Ya comparándolos... Hiciéndote la diferencia... Pero pues yo lo sentí normal... No sé qué tal... Ajá... En el PlayStation 5 es instantáneo... O sea... Le pones el nuevo... Y ya cuando sales del menú... Ya estás en el otro lado... Sí, lo vi... Sí, lo vi... Ah... Ok... Bueno... Pues es que sí... Pues es... Estado sólido... Diferencias del mecánico... Pues sí... Güey... Qué triste que veas... Porque ahorita estoy viviendo... Que fue... Es con el Resident... Cada vez que me moría... Ya seguro esto no le pasa a Javi... Pero yo cada vez que me muero en el Resident... Y que eso es lo que me hartó en el Mercenario... Ajá... No moría y era esperar a que cargara... Volver a agarrar todas mis cosas... Porque era esperar a que cargar... Nunca he tenido ni una pantalla de carga en Resident... Y eso... Ahí está... Esa es la experiencia de gameplay... O sea... A mí me llevó a tener mucho... Tener que repetir cosas... Que era esperar a la carga... Sí... Es... Es mágico... Como... Simplemente un... 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 SCD... Hace tanto la diferencia... En cuanto a lectura de datos... O sea... O sea... Cabrón... Sí... O sea... Incluso Mario lo vivió con su glato... Porque era como... Antes de que le pusiéramos el... 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 SCD... De estado sólido... Era como... Pues la sentía lenta... Y ahora es como... Te siente que abre todo rápido y así... Sí... Pero... Lo malo es que te mal acostumbras... Sí... Ahora cuando... Cuando ya trabajaba en la... La del trabajo que explotó... Sí... Tardaba un buen entender... Se me abrió... Estaba... Estaba... Estaba en cabrona, ¿no? Como que... Y no es justo... Porque pues es que no es la culpa del otro ser menos potente... Pero es como de... Es que... Es que el nuevo lo hace mejor... Dice... Es que... Es como decir que mi ex lo hacía mejor... Es como decir que mi ex lo hacía mejor... Es que... Es que... Es que... Es como... Tú... 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 Tú estás... Este... No sé... Ganas 5 mil pesos al mes... Y eres súper humilde... Y sabes sobrevivir con esos 5 mil pesos... Y pronto de la nada te dan... El doble, ¿no? De 10 mil... Entonces es como... Hmm... Y ya puedes comprar más cosas... Y vives una pequeña vida... Un poco más de lujo... Y de pronto... De nuevo a 5 mil... Y dices... Ay... Vale madre... Yo ya no sé vivir en esto... Porque yo ya estoy acostumbrado a... Exacto, sí, así... Yo estaba acostumbrado a mis lujos... A mi velocidad... Exactamente... Sí... Está cabrón, güey... La verdad sí se siente... Se siente mucho la diferencia... Sí... Pues PlayStation... Pues ha estado algo controversial... Pero pues... ¿Saben quién se ha leído...? Bueno... A pesar de que todavía sigue en segundo lugar... Ajá... ¿Saben a quién le ha ido bien? ¿A quién? ¿En México? Nintendo... Xbox... Xbox... Uf... Es la consola más vendida en México... Ajá... Ahí sí... Ahí sí no creo... Porque yo creo que el Switch... Tal vez eso es el año... Acá, güey... Yo siento que el Switch vende bastante... Está muy alto, güey... Porque todo el mundo tiene... La verdad no... Tal vez es del año... Pero bueno... El chiste es de que... Xbox en México... Vamos a quitar a Nintendo de la ecuación... No nos importa ahorita... Porque... Xbox... Si tiene mucha más gente que PlayStation... Acá... En el territorio padre... Míralo... Pues es que... Es que... Xbox siempre... Le ha dado prioridad a la... Bueno... No prioridad como tal... Pero sí le ha dado más... Con más este... Espacio a Latino... Ajá... Atención a Latinoamérica... Que PlayStation... O sea... El PlayStation nunca ha hecho ningún evento aquí... En México... Xbox sí... Tuvo en el World Trade Center... Algunas conferencias... ¿No? O algo así importante... Creo... Entonces... Pues sí se nota la tensión a Latinoamérica... A diferencia de... De PlayStation... Que tal vez... Como dices... Si me compran... Pero pues tampoco mi meta llegara... O sea... Creo que... Para él... Para PlayStation... Es más como... España... Por allá... Donde sí... Como que España es más sonado PlayStation... Y como que Latinoamérica... Casi no... Casi no lo pelan... O sea... Casi no hay... Siento que casi no hay un canal... Tan grande en Latinoamérica... De PlayStation... A diferencia de Xbox... Que sí hay... Sí... De hecho... Creo que... Creo que hasta Phil Spencer... Creo que trajo... Que trajo una playera... Este... Una playera con alguna frase... De acá de México... Y todos decían... Ah no manches... Está confirmado... Este... Phil Spencer va a comprar... No... Microsoft va a comprar Latinoamérica... Y así... Ya con todos... Phil Spencer... Algo así decían... Algún modismo de acá... De Latinoamérica... No me acuerdo cuál... Pero sí... Entonces... ¿Puede que lo lea? Tal vez... ¿Puede que lo lea? ¿Puede que lo lea? Exacto... O sea... Sí se nota el amor... Por el amor de la marca... Hacia... Hacia... Hacia México... Bueno... A Latinoamérica en general... Por parte de eso... Sí... Sé más atención... Y... En general yo me acuerdo... O sea... Yo desde que era niño... La consola a tener... Era el Xbox... Luego... El Xbox 360... Y si es que un vato... O sea... Bueno... PlayStation 1 ese sí... Todo el mundo tuvo... Sí... Pero cuando llegó el Xbox... Que era Xbox contra Play 2... Yo sí me acuerdo... Que era el Xbox... Todo el mundo tenía un Xbox... Y luego había... El vato raro que tenía el Play 3... Pero en general... Todo el mundo tenía... Un Xbox... Es que el Play 3 llegó carísimo... En mi pueblo Mario... No sé en el tuyo... Tal vez... Es que en el de Mario... Todos tenían Play... Así está como... ¿Comandé? Ah no sé... No es que... Pusiste caritas chicas... Es que el 360 también fue... Fue una bomba... O sea... Yo sí recuerdo ir a... Así como antes... En aquellos tiempos... Cuando ibas a rentar a... A esos lugares... No no... A rentar a un establecimiento... Donde rentabas por hora... Bueno es que... Rentabas por hora... Este... La consola... Era como... ¿Qué juegos hay? Pues tenemos Halo 2... Ah pues... Póngalo... Vamos a jugar... Interconexión ahí... Pues es que era... El 360... Así era... Se llenaba... O sea... Bueno se llamaba... La bodeguita... Se llamaba la bodeguita... El lugar donde iba... Entonces... Era un lugar muy... Muy otaku... Muy... Olía raro... Yo puedo decir que... Hasta era como la Fifi Plaza... Güey... Es que imagínate... Las consolas... Calentándose... 24... Este... 24 horas... Trabajando... Los adolescentes sudados... Güey... Sudados... Sin desodorante... Sin desodorante... Ahí... Ahí... Convergiendo... En esa amalgama... Dolores y sudor... Güey... O sea... No era un lugar muy... Muy atrag... Muy higiénico... Y atractivo... ¿No? Entonces... Este... Pues sí... Sí... Nada más... Y aparte el vato era... Era como esos memes de Vegeta en el Ciber... ¿No? ¿De Vegeta en el Ciber? ¿Nunca lo has visto? Que sale así como... Que... No sé por qué hay como muchos memes... Donde Vegeta es el... Es el dueño de un Ciber... Y es como de... Bueno... ¿Ya ves que hay un meme donde está Vegeta haciéndole así? Oye... Ya se te acabó tus cinco pesos del Ciber... Oye... Voy a ir para el Ciber... Ay no... Asaltaron el Ciber y está muerto así... Y es como de... No sé... Muchas gracias... No se los voy a pasar... Sí... Pero sí... No... O sea... Pues la verdad que chido... O sea... También habla mucho porque... Yo creo al final... Como alguien que tiene un Switch... Y como alguien que tiene un PlayStation 5... Que este año por lo menos... La compra más... Este... El que ha salido más... Ganando este año... Si ha sido los que tengan un Xbox... Porque si han tenido un servicio estable... Eh... Al final... A ver... En un contexto... A mí no me gusta... Yo no soy tan fan de los juegos que... Que en general trae Xbox... Pero si tiene juegos buenos... O sea... Si quiero... Me gusta mucho Yakuza... Está chido que lo puedes tener en el Game Pass... Y todo eso... Pero pues... En general... No... Yo creo que el único shooter... Que realmente tengo ganas de jugar... Es Halo Infinite... Ok... Y lo voy a jugar en... En computadora... Pero... Vamos a jugar... Vamos a pelearnos... Sí... Si no... La verdad... Yo sí estoy dispuesto a comprarme... A ver... Espero nada más... Depende si aguanta mi laptop... Yo espero que sí... Mira... Pero... Si lo juegas en 7... En 7, 20, 30 cuadros... Yo creo que sí... Sí... Yo creo que sí... Yo estaba sufriendo mucho... Pensando así... Es que... Yo quiero un Series 6... Pero si lo compro en... En... A1... ¿Qué va a pasar? ¿En dónde debería comprar lo peor? Ahora que lo pienso... Xbox te da la facilidad... De que... Una caja... Y viene para las dos consolas... Xbox sabe que... Es que yo creo que... Es que el modelo de Xbox... Yo creo que va mucho a... A Latinoamérica... Es que ellos saben... Pues que estamos jodidos... Que es más difícil... Este... Adquirir... Este... Adquirir tal vez... Este... Compro decir... Pues me compro los dos juegos... Papu... O sea... Me compro el este... Y cuando salga... Me compro el otro... ¿No? Yo creo que... Pues son europeos... Ajá... Sí es que dicen... Pues son europeos... Los que me compran ellos... Tienen dinero para comprarme... Ajá... Para el decho... O sea... Pueden comprarme... El primero... Y después el otro... Y aquí... Y aquí yo creo que dicen... En Latinoamérica... Yo sé que... Está difícil la situación... Yo sé que... Les voy a... Miren... Yo tengo dinero para solventar eso... Pero ustedes sigan conmigo... Y inviertan en mí... Yo creo que... Yo creo que va de ahí... Y es chido... Porque te dicen... Güey... Sé que ahorita no tienes... Pueden ser ese... Juegan en tu One... Y después... Hablamos... Y es... Güey... Xbox... Muchas gracias... Te amo... Va a estar increíble... Va a estar increíble... Que la neta está chido... Porque Xbox sí le fue muy mal... La generación pasada... O sea... ¿Del One? Sí... Con el One le fue muy mal... O sea... Yo creo que fue un... El One es como el Wii U de Xbox... Básicamente... Un poquito más arriba... Todos tenemos... Igual yo creo que al Play 3 no le fue tan bien... O sea... En comparación de cómo les fue los números... Sí... Comenzó mal... Pero al final se repuso... Pero sí comenzó mal... Sí se reponen... Pero es justo eso... O sea... El Wii U es un caso muy catastrófico... Entonces tal vez no es un nombre tan feo... Pero sí Xbox sí lo puso en muchos aprietos... Porque me acuerdo que está bien rumores de que Xbox se va a retirar... Sí... En un momento yo escuché eso... Que Xbox iba ya... Que se iba a retirar de los videojuegos... Dije... No... Es que si se va... Destroza la balanza... Es como... Sí... Sí está bien... O sea... Yo soy el pro de esta balanza... No... Sí porque... Ve cuando Nintendo fue el mandamás... Fue un mierdas... O sea... Teniendo tratos más culeros... Y ahorita tiene prácticas medio culeronas... Y tiene competencia... Güey... Pues imagínate si no las tuviera... No tiene competencia... No tiene... Sí... De su manera no tiene competencia... Pero... 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 En ese sentido... Sí está bien... La verdad... Y... Insisto... Qué chido que... Que... Este referente... De... De ganarse la confianza de esta manera... Yo personalmente... Mi método de consumo... No... A mí no... Yo con tantas pinches servicios que contrato... La neta... No quiero estar gastando en otro servicio... Yo prefiero mejor escoger qué juego quiero jugar... Y... Es echármelo... Me va a durar un mes... Dos... Y ya después me voy por otro juego... Porque a mí... A mí también luego me pasa que me abruma mucho... Tener muchas opciones de... De juegos... Sí... Simplemente el hecho de tener un servicio de streaming... De ya de películas... De sentir... Sí... Estoy pagando esto... Y no veo... Nada... Güey... Es como... Y cuando sales Netflix... Lo ves... Y es como... No... Y prendes YouTube... Güey... Cómo me emputa cuando hago eso... Que es como de... Ay no... Qué hueva... Voy a ver qué hay en YouTube... Güey... Y yo todo pendejo pagando HBO Max... Güey... Disney Plus... Stars... Conozco un brother que... Stars... Los hermanos GG... Saludos GG... Este... Que ya... Ya vean esto hermanos GG... Ustedes ya vean los güey... Mario los ve... Yo los veo... Ya... También ustedes rifense... No se pasen de verga... Sí... Ya... El primo... El primo contó su triste historia... Donde se tuvo... Que no pudo... O sea... Activó el HBO Max... Ajá... Contrató... Contrató el HBO Max... Pero no tenía donde verlo... No había forma... Porque... Play no... No lo tiene... Xbox no lo tiene... Entonces... Cómo... Cómo veo... Cómo veo HBO Max... Sí... Todavía sigue siendo un problema güey... O sea... Solamente lo... Lo puedes ver en PC... Bueno... En PC... Supongo... O en... Y compró un... Chromecast... Eso... Chromecast de Google... Le tomó rato... Pero ya lo arreglaron... Ya jala chido... Ok... Este... Lo puedes ver en tu PC... En tu celular... Güey... Pero... Es que... Estas plataformas que llegan... Causan pedos... Serios güey... Porque por ejemplo... Ajá... Y dice que lo... Lo que tardó tanto... O sea... Lo contrató... Y como dos semanas... Pudo... Después de dos semanas... Pudo verlo todo... Y dice que ahorita se está fumando así... Puro HBO... Puro HBO... Entonces... Todas sus recomendaciones... En la sección de recomendaciones... Es... Puro HBO... Y es que no mames... Es que... Sí... Es que... Es que hay tanto que ver... Y al mismo tiempo... No hay tiempo... No hay tiempo de ver todo... O sea... En el mismo HBO... Ahorita estoy viendo Game of Thrones... Con mi familia... Ajá... Y vamos bien así... Pero igual ya salió... Por ejemplo... Ahí ya tengo en cola... Porque ya necesito ver... Este... Mortal Kombat... La película güey... Que ya la tengo ahí... Está Space Jam güey... Que pues... La voy a ver... La voy a ver... Ok... No hemos hablado de Space Jam... ¿Verdad? Aquí todavía... No... No... Ok... Ok... La siguiente semana... Hablamos de Space Jam... También es... Hay que verla... En septiembre... Ya va a estar... Suicide Squad... Este... En... En HBO Max... Pero es un... Es un desmadre... Por ejemplo... Yo también tengo este... Esta aplicación... Contrate ahorita también... Aparte de Crunchyroll... Contrate Funimation... Pero ese es... Igual que... Igual que con tu cuate... Porque... Funimation por alguna razón... No tiene aplicación para celular güey... Entonces no lo puedo ver... Ni en mi pinche celular güey... Y solo lo puedo ver... En el Switch... O en el Playstation güey... Hacenme el puto favor... O sea... Cuando me voy a ojo de agua... En el Switch... Agarro lo conecto... Y es como... Pues aquí... Supongo que aquí vamos a ver... Este... Kaguya Sama... Sí güey... Porque no... O sea... Si está medio como... No mames... Lo bueno es que ya Sony compró... A Funimation y a Crunchyroll... Entonces este... La idea es que ya los junten... Y no se pasen de verga... Porque... Y que lo regalen con Playstation Plus... Por favor... Si lo hicieran... Yo estaría muy feliz... Porque yo estoy pagando ya mucho por eso... No... Muy pobre... Eh... Pero pues... Yo creo que... ¿Cómo vamos de tiempo? O sea... Te vamos... Una hora... Una hora... Diez minutos... Bueno... Iba a meter un tema rápido aquí... Hablando de la serie... Que la serie de Netflix... El cartel de los sapos... El origen... Le copió el arte a Grand Theft Auto... O sea... Prácticamente... Digo... Pueden... Pueden verlo si quieren ahí nada... Pónganle... Es prácticamente el mismo güey... O sea... Tienen los mismos... Este... ¿Cómo se llama? El mismo arte... O sea... Se pasaron de lanza... Se llama... Eh... Bueno... El cartel de los sapos... El cartel de los sapos... El origen... De Netflix... Así pónganle... A ver si puedo descargar esta imagen... Para... Guardar... Guardar... Y se las... Y se las puedo poner ahí... Porque... Si te pasaron de lanza... La neta... Es como güey... O sea... O sea... Enviarte dos pesitos... A tu... A tu... A tu arte... O hasta algo diferente... Güey... Pero por qué... Por qué... Por qué copias algo que ya está hecho... Entonces... ¿De qué les copió? ¿Qué les copió? Pues el arte... O sea... La portada... Ajá... Mira... Es que estoy buscando el título... Pero no... A ver... Vamos a buscar como Grand Theft Auto... El cartel de los sapos... Ajá... Pero no... Ah... Es que... Ok... A ver... Mira... Se los voy a pasar aquí rápido... En... En... En general... Se los voy a poner rápido... Se va a despedorrar el... El tantito esto... Pero miren... Aquí está... Mira... Ahí está... Se los paso para que lo... Para que lo vean... Ah... Ya lo vi... Ya... Sí... Es que... Porque lo dieron de baja esos güeyes... Ajá... Sí... Y se tomaron la atención... Y se pasaron de lanza... Sí... Qué pedo... Sí... Se pasaron de lanza con el arte... Sí sabes que es referencia... Ajá... Pero no creo que... No creo que lo hagan con ese intento... Sí... No fue como... Ah... Vamos a hacer homenaje... O sea... Porque una cosa es hacer homenaje... Y pues se entiende... Como Free Guy... Ajá... Ándale... Exacto... Así... Uff... Ya la vieron... No podemos... No... Todavía no podemos... Pero próximamente... ¿Por qué no güey? Porque está en cines... Nada más... Que chilen a su madre güey... Covid cabrón... Hagar su vida... ¡Hágalo! Próxima... Próxima... Como al doctor... Como... Me recuerda a... A este... Al doctor... Este... De Futurama... Que tiene los centáculos... ¡Bruuuu! Sí... Eh... Zoyver... Ah... Zoyver... Ándales... Sí... Pero... Ven... Sí... Eh... Se mamaron... Sí... 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 Se mamaron... Hubieran... Hubieran hecho algo parecido... No igual... Pero es que... Ocuparon... Prácticamente lo mismo... O sea... El güey con metralleta... Eso... Y de hecho también hay una... Donde están sostenidos el dinero... Y también igual... Este... Es el mismo... O sea... Hay un güey sosteniendo un ponche de dinero... Y también este... Ahí sale... Sale el... Igual... Solamente con otra camisa... Y creo que otra test... Otra test de color... Pero igual este... O sea... Es el mismo... Sí se... Sí se mancharon un poco... Sí... O sea... Mínimo si hubieran dicho... Vamos a homenajear... Sería diferente... Pero no fue como... Pues sí... Porque ya... Una vez que dices... Voy a homenajear... Dices... Ah... Ok... Está bien... Y hasta... Creo que hasta te aplaudían... Diciendo... No man... Es que chido... Se ve bien... Y no... Es como un gran defavoro... No... Sí... Y no... Se mamaron... Así que bueno... Ni modo... F... Y pues supongo que Netflix... Yo creo que ahí Netflix le dijo... Güey... Me bajas eso... Porque... Porque me estás manchando mi imagen a mí... O sea... No... Porque yo creo que lo que menos quieren es que llegue a GTA... No se manda... Sí... Qué pedo... Porque... Sí... Porque a ellos les gusta el dinero... ¿Eh? Porque... A ellos les gusta el dinero... Entonces... Pues yo creo que sí... Oye... Me huele a demanda... Dicen... Pues bueno... Está bien... Así que pues bueno... Ese es el tema con Netflix que hubo... De hecho está cagado... Porque de hecho me acuerdo que el arte de GTA... Ajá... Helen Page... Helen Page... De hecho demandó... Diciendo que era su cara... La primera... La primera versión del juego... Ajá... Se parecía bastante a Helen Page... Y luego Helen Page salió en Beyond Two Souls... Ajá... Y ella había salido en Beyond Two Souls... Pero decía que sí... Que se parecía un buen al... Y sí se parecían... La verdad... Es que sí se parecían un poquito... La neta... Es que ahí es cuando... Cuando los modelos se parecen demasiado... Por ejemplo... Yo cuando compré Returnal... Juraba que era la actriz de... De Brie de Tart... Y ahorita ya vi que no... Ah... Sí... Se parece... Se parece bastante... Sí es cierto... Se parece bastante... Te destruiste las ilusiones de Helen... Sí güey... Porque por eso compré el puto juego... ¡No me hagas... Sale ahí... Sale ahí güey... Exacto... Y sí está gacho... Porque... O sea... Ese parentesco luego... Causa muchos pedos... Incluso cuando yo... O sea... Antes... Ahorita el pedo es que ya... Se parece tanto... Que también es difícil decir... Pues es que en quién te basaste... O sea... Sí... Por ejemplo... Me metieron a Guillermo del Toro... Güey... ¿Quién sabe si fue con el permiso? Pero obviamente eso lo hacen... De hecho... Eso es algo interesante... Porque por ejemplo... Ya tenemos estos casos... Donde los actores... Actores que conocemos... Ya están dentro de los videojuegos... Y que por ejemplo... Ya tenemos a... Bueno... Hubo un gran pedo... Porque muchos hacían mods... En los que podías cogerte a... A Keanu Reeves... En Cyberpunk... Ah... Sí cierto... Sí... Y de hecho... Ese fue un presidente gacho... Porque... ¿Se acuerdan que va a salir como un spin-off de Yakuza? ¿Cómo se llamaba? Este... El este... Sí, sí, sí... Que lo vimos... Los Chotsmen... Los Chotsmen... Aparentemente sacaron hace... Ya llevó un rato la noticia de que ya no va a haber secuela de ese juego... ¿Y cómo por...? Porque la gente... Es que justo esto... La agencia... Que... En Japón... Todos los actores tienen como sus agencias... Y en la agencia... Que son los managers del actor que presta su cara para ser el personaje de... Los Chotsmen... Ya se preocuparon... Porque se supone que en Japón siempre tienen como esta cultura de que tu personaje debe ser inmaculado... ¿Explico el actor? O sea, el pedo es que muchos modders pueden tomar a este vato... O sea, porque tú no... Ya que está en el código del juego... Ya ves la gente... ¿Cuántos mods no han hecho de la gente enalteando a Dimitrescu? Ah, difícil... Entonces ellos dicen... No quiero que mi actor aparezca en su lado... No quiero que mi actor aparezca haciendo cosas que no deben porque afectan su imagen... Y es como de... Pues es que no es nuestra culpa... Entonces justamente parece que ellos ya dijeron... No, sabes que este güey ya no va a volver a salir... O la cosa más fácil sería que pues si va a ser ahí... Sea exclusivo de consolas... Que en consolas aún no se pueden hacer mods... Aún no se pueden... Pero el punto es ese... O sea, pero... O es que ellos... Es que no sé cómo lo vean las agencias... Como... Pero en algún momento alguien puede sacar el código, ¿no? Y va a ser un... Pero es muy difícil... Primero tendrías que hacer un emulador para emular el Playstation... Y después hacer el mod de esa cosa... Sí, es más difícil... O sea, la verdad es que cuando tu juego va a salir en PC... Ya sabes que va a ser... Sí, ahí sí sabes... Sí, porque ahí sabes que va a haber mods... Porque va a haber mods... Los personajes van a estar desnudos... Y es que da miedo, güey... Porque yo me acuerdo cuando estuve en Tokio... Porque aquí es donde ya como la cosa se pone muy Cyberpunk... Sin tener que referirme al juego... Porque, por ejemplo, yo cuando fui a Japón... Tenían como este holograma... De una cantante de los setentas... Que ya falleció... Entonces, con una IA... Y con un holograma... La revivieron literal... Hicieron que cantar una nueva canción... Eso es capítulo de... De Black Mirror... Ah, bueno... No, es capítulo de South Park... Donde sacan un holograma de Michael Jackson... Ah, sí... Ese no lo he visto, eh... Es que... Es que está bien cabrón, güey... O sea, la cosa es... Imagínate, güey... O sea, imagínate que ahorita... Revivieran a Juan Gabriel, güey... O a Pedro Infante... O sea... O sea, sí está chido... Porque dices... Ay, no, qué chido de volver a escucharlos... Y todo eso... Y que la gente pueda volver a ver a Freddy Mercury... Pero el pedo es... Imagínate ser famoso... Y entonces, ¿quién es dueño de tu cara, güey? O sea... ¿La disquera es dueña de tu cara? ¿De tu voz? Es que ya te estás metiendo en... Eso ya es... Eso está cabrón, güey... O sea, imagínate... Imagínate las implicaciones de que tu cara ya no es tuya, güey... O hasta dónde podrían hacer... O los familiares... Sí, exacto... Por ahí he oído que se supone... Porque hay unos que son... O sea, veanlo... Hay muchos filtros que te pueden poner otras caras... Ajá... Que están aterradores, güey... O sea, ahorita lo que... Si ve las mamadas que puede ser TikTok... Que son... Neta, no creo que no tienen una tecnología muy cabrón... Imagínate lo que ya puede ser alguien con un buen software, güey... Sí... Replicar los dos... Pues Mario agarrando y quitando el papel a todos los actores... Poniendo su cara en Rápidos y Furiosos... En Wolverine... En God of War... Creo que no me acuerdo dónde más puso su cara ahí... ¿Cómo se llama la app, güey? Facebook... Sí, Mario... Salen todo, güey... Es como esa película de este John Travolta y Nicolas Cage... Donde... Se llama Face Off... Nunca la han visto... Ah, sí, que se cambian de caras... Es que es buenísima, güey... Este... Es que imagínate... John Travolta y Nicolas Cage... Que son los dos actores que son famosos porque sobreactúan... Ajá... Y todo el plot es que son como enemigos... Son como espías enemigos... Entonces el malo le cambia la cara al otro... Entonces ahora imagínate John Travolta actuando como... Nicolas Cage... Y Nicolas Cage actuando como que es Travolta... Está como... ¡Oh, my boy! Es como de güey... ¿Qué chica es esta...? ¿Por qué existe esta película? Es buenísima, ¿sabes? Sí, ok, ven... La tienes que ver... Ok, la veré... Anotada en mi lista de cosas que tengo que hacer antes de morir... Está cabrón, güey... Está cabrón... Y bueno, pues... Pues eso serían como posibilidades... Muchas posibilidades... ¿Qué pasaría si...? Y hablando de eso... ¿Qué pasaría si Doctor Strange... Fuera malo... Spoilers de What If... Sí, aquí a partir de ahorita hay spoilers, amigos... Si ustedes no han visto What If... Vayan a ver What If... Vayan a ver What If... O adelántense unos minutos para que cerremos... Así que ustedes pueden ahí hacer lo que quieran... Pero va a haber spoilers ahorita... Así que por favor... Ahí están, más allá abajo... Les avisamos cuando estemos dando las recomendaciones de la semana... ¿Qué les pareció este episodio? Creo que es de mis favoritos... Es lo que yo les decía hace rato... En la madrugada cuando estaban despertando... Wey, What If... Está muy chido... O sea, la neta... Al principio tal vez como que me aburrió un poco... Porque dije... Ay, ok... Otra... Esta historia, ¿no? Pero después cada vez se fue poniendo más bueno... Dije... Ah, no manches... Como que va agarrando un ritmo acá... Acá chido... Interesante... Sí, entonces creo que... Ha sido de mis capítulos favoritos hasta ahorita... Y viene... O sea, es que... No sé... Está bueno... Es que... Aquí también volvemos a lo de... Lo de... Ajá... Ah, es que... Es que... O sea, solamente... No, es que a Mario no le gusta... Estoy a todo de manos... ¿Quieres hablar de Spiderman? Sí... Bueno... Hazme una señal... Hazme una señal en la cámara... Cuando me ponga de nuevo los Olimones... Ok... Ahí está, ok... Entonces, pues... Ahí está, entonces... Como te decía, Javi... Entonces... Pues muchos dicen que este Doctor Strange... Va a ser el que va a aparecer en la película de No Way Home... Entonces... Es como... Ok... Tiene sentido... Pero no le... Puede ser... Ajá... Puede ser... Pero no le veo algo coherente... O sea... Como que ya es muy rebuscado esto, ¿no? Yo siento que es mucho... Ajá... Porque sería un plot twist... Que dependería de que vieras What If... Y no creo que... En la... En una película... Hagan algo tan relevante... Como de... Este es el reveal... Y el reveal depende... De que viste un... El tercer episodio de esta serie animada... Lo veo más difícil... O sea... No sé... O sea... Está interesante la teoría... En cuanto la viste... Todos quedamos como... ¿Qué pasaría? Porque no muere... Que queda ahí... Queda ahí... Este... Atorado... O sea... Está encarcelado... Quedó atorado... Sí, exacto... O sea... Quedó... Solo ahí... O sea... Ya vamos a decirle... Pero... Es una teoría interesante... Y quién sabe... Eso es... Sí, entonces... Sí, ya era... Tranquilo... Entonces sale el duende verde... De Andrew Garfield... Y mata a todos, güey... Es el duende verde de Andrew Garfield, güey... Nadie quiere ese, güey... Afortunadamente... Eso no es spoiler, Mario... Porque eso estaría bien del arco... Sí, exacto... Que saliera... Que saliera... Ese duende verde estaría horrible... Ese duende verde estuvo muy culero, güey... Hablando de la... Sí, exacto... Es que el diseño, güey... No sé si puede ser muy bueno el William Dafoe... Pero... Sí, siento que... Siento que daba asquito ese... Porque hasta se veía así como... No sé... Estaba feo... Como que se había puesto el gel... Ajá... Es como los güeyes que agarra... Y se atascan de gel su cabello... Es que... Yo creo que a esas alturas... Ese personaje está tan cagado... O sea... Porque si lo piensas como en la vida real... Es un vato con un disfraz de Halloween... Entonces... Yo creo que hay dos maneras... O se ve pedorrísimo... O tienes que ir como full... Ah, que se ve estúpido... Pero que se ve bien chingón... Como en las películas de Raimi... Así con ese casco... Que igual está bien pendejo... Porque se supone que es un casco militar... Sí... Pero es como de... Ah, si le pongo colmillitos... Y el pelo hacia atrás... Sí, pues es que... Es que así da más miedo, güey... Con colmillos... Eso asusta a la gente... Pero a ver, Mario... ¿Qué te pareció el episodio de hoy? Igual que sea... Yo lo dije al inicio... Estoy... Ah, está un poquito aburrido... Como que no me estaba atrapando mucho... Y más porque... O sea... Si está interesante lo de... Que cambia, ¿no? De que... Ah, se mueve su chaval... Pero yo no sabía para dónde iba la historia... Entonces... Como vi que todo salió perfectamente bien... Dije... Mmm... Hasta aquí me estaba borriendo... Ya vi que... En la trama era de... ¿Cómo revivo a este chaval? Ok... Ahí se está poniendo interesante... Y ahí... La verdad ya tenía mucho sueño... Es la primera vez... Que en un capítulo... De Guarit... Dije... No, no puedo... Tengo mucho sueño... Ya fui... Y al día siguiente que la retomé... O sea... Seguí desde ahí donde... Intentaré vivir a su chaval... Y que... Ya va a este lugar... A este lugar mágico... En el pasado... Donde... Que parece el dorado... Por así decirlo... La biblioteca de Cagliostro... Ajá... Donde le enseñan todas las... Toda la magia... Bueno, él está buscando... Haciendo los líos... Y ahí es cuando dije... ¡Oh! Se está volviendo turbo... ¡Sí! Se está haciendo turbo... Es un Power Ranger... Porque se revuelca con monstruos... Se está haciendo... Se está... Pero es cosa... Se hace nada... Yo dije... ¿Qué pido? Eso no creo que esté chido... Que te estés tragando... No, no, no... No esté chido que te metes... Es tu cuerpo amigo... Dice... Que tenemos ya... Nuestro primer personaje recurrente... Que es ese pobre Kraken... Ah, sí... El pulpo... Que le corten los tentáculos... Porque primero es Capitana Carter... De... ¡Ah! ¡Chinga tu madre! Sí... Y luego... Bueno, parece... Así... Le mochó... El sumanita... Pobre nube... Es como... ¡Hola amigos! Y es como... Bueno... En defensa de estrencia... Lo pidió por favor... La primera... Sí... Y no quiso cooperar... Y no quiso cooperar... Pero... Pero... Creo que... Ya... Al final... Cuando... Saca... No... Es que hay dos... Strange... Porque la neta... Nadio verga... La realidad del universo... Te dividí en dos... Uno en el pasado... Y uno aquí en el presente... Y... Ajá... Ahora te tienes que enfrentar... Con tu pasado... Que hizo locuras... Digo... Con tu presente... Que está en el pasado... Que está haciendo locuras... Y... Así de... Tengo que... Esa parte sí... Me sacó un poquito de... Porque es como... Wey... Acabas de decir... Que tú creaste el problema... Porque... Porque... En cierto punto... Sentí que... La ancestral... De... ¿Cómo se llama? De Xiu Wan o algo así... La esta... Este... Pues es que creó todo el pedo... Porque pues él... Él lo separó... Y dijo... Creo que va a ser lo mejor... Y... O sea... Como para qué lo separas... Según yo entendí... La idea era de que cuando... O sea... En el momento en el que ella le hace su... Ataque que Strange cree que lo sobrevivió... Y en realidad lo que hizo es que lo separó... Porque... Ella sabía que Strange... Ya estaba como... Decidido... A cambiar el pasado... Sin... O sea... Valiéndole madres todo... Entonces... Su idea era... Bueno... Voy a dividir a Strange... Porque si este güey se desvergue... Solamente su otra parte... Lo podría detenerlo... Que... Está... Está muy cabrón güey... Porque si... La verdad es que esto cambia un poco las reglas... De como entendíamos el... De como funcionaba el tiempo ahí... Porque... Para empezar... Tenemos un nuevo concepto... Que es este de que... El punto absoluto... Que a huevo... Que se tiene que morir esta Christine... Sí... Este... Que es como de... No importa... Porque... Pobre cabrón güey... Es como de... Bueno vamos por pizza y llega un culero... Ay... Quiero matar al... Sí... Es como... Es como... No... ¿Sabes qué? Mejor ni siquiera voy a pasar por ti... El edificio se quema... Y se muere ya de licencia... Creo que hay uno donde se ahogan... Se ahogan... O sea... Como que a huevo... Es como este... El día de la marmota... Con este... Bill Murray... Que hay un... Que hay un vagabundo que... Que de nuevo se muere todos los días... Y él... No por favor... Eso es... Entonces es como de... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea... Huevo se tiene que morir Christine... Ajá... Que eso está extraño... Y... Igual quien sabe si estas cosas... O sea... Lo que hizo la ancestral está también como... O sea... Puedes dividir como dos líneas temporales... Dentro de la misma línea temporal... O sea... Porque hizo dos estrenos... Ajá... Y yo no... Según yo no se fue al pasado... Según yo... Él este... No... Si fue al pasado... Si fue al pasado... Ok... Ok... Ya me dio... O sea... O sea... Strange... Largo al pasado... Para estudiar todo... Ajá... En la de Cagliostro... Ajá... Ajá... Es que lo estén chingando... Es... La... Sí... La ancestral... Mero mero... Ajá... Ah... Ok... Si no está justo... Porque aparentemente este güey... Como que hace este... Este ultra... Mega... Mega... Mega desverga ahí... No sé si... La razón por la que ella puede hacer estas cosas tan raras... Es porque como ya no existe la TVA... O... Este... Ajá... Es lo que decir... Porque si no... Ya no pueden llegar... Y ya no la pueden frenar... Como que... Ajá... Así la quiso la TVA... Mijo... No esté chingando... Todos estamos viendo por eso... Es por eso... O sea... Justamente... Todos estamos viendo por eso... Que ya no existe alguien que detenga estas mamadas... De hecho... Yo hace poco... Saqué la teoría de que... En Endgame... Cuando este... Eh... Strange... Ve como... Ya ves que... Todo el mundo dice... Strange... Pues tal vez si habrías podido salvar a Iron Man... Si no te hubieras quedado como a detener la ola... Que es como... El peor uso de tus habilidades en este instante... Este... Pero igual... Mi teoría de por qué... Ya ves que él ve un millón de realidades... Y dice que solo se puede una... Tal vez es porque él sabe... O sea... Como él tiene el ojo de Agamotto... Él sabe que... Si hace otra cosa... La TVA los va a borrar... O sea... Como que solo hay una manera de seguir las cosas... Podría ser que él tenga el conocimiento... Sobre la existencia de la TVA... Es posible... O sea... Si alguien pudiera saber del mundo... ¿Cuál es la TVA o cuál es? TVA es en inglés... Pero creo que es la ABT... Porque es la Agencia de Variación Temporal... Algo así se llama... Sí, la WWW... Entonces... Yo creo que sería Strange... O por lo menos el que tenga... Lo que le permite moverse en el tiempo... Ajá... Pero bueno... O sea... Esas ya son notas cháqueres mentales... A mí... ¿Saben qué me gustó mucho este episodio? Creo que la animación es como lo mejor... Güey... Lo que hemos visto... Cuando invoca a los demonios... Así... Sí... Parecía fantasía, güey... Así de... Aparte... Te digo... A eso iba a llegar con... Y ya está parte final... Del capítulo donde... Güey... Este... Es que... Habíamos visto tres capítulos... ¿Tres capítulos? Sí, tres... Tres capítulos... Muy bonitos... ¿No? Ah... Final feliz... Si hay alguna consecuencia random... Pero casi todo se... ¿Qué es? Digo... El tercero estuvo un poco creepy... Pero sí... El tercero mataron a los Vengadores... Güey... No... Podrían a todos los Vengadores... Tal vez... Pero o sea... Yo digo... Este... Somos Little Jacks... Güey... Así que... Nick Fury... Uno es algo... ¿No? Pero aquí... Y... Y Carlos Lambert... También... Pues... Ahí está... Pero aquí estamos viendo el final... Definitivo... O sea... Nunca lo habíamos visto... En ninguna cosa de malo... Sí, su cagada del universo... ¿Verdad? O sea... Porque siempre te dicen... Oye... Vos se destruiró el mundo... Y me dicen... Ay... No es cierto... Güey... Creo que no... Y ya... Sí te destruiste el universo... Y está muy triste... Porque de esa... Arrachaba... Que esconde... ¿Qué vergas es este? Y el... No... Primero se caga de susto... Porque... Imagínate morirte... Y que revives... Y el pinche satanás... Güey... Con patas de diabla... De amor... De amor... ¡Toy sabía el cristian! ¡Ay, pero! Pero eso es lo... Como que... No sé... Que sí sentí feo... Porque era hijo de güey... Esa secundación... Pero lo que era revivir a su chava... Y de pronto se dio cuenta de... Que la cagó de destruir... Toda la... Toda su universo... Güey... Y todavía... Me encanta como ve al... Al watcher... Y es como... No, cámara... Tú puedes... Tú puedes... Eso es algo... No, ayúdame... Yo solo veo... Es un pinche boyerista, güey... Que eso... Eso es de cierto modo, güey... O sea, si te fijas... En Capitana Carter... Nunca salió el watcher... No... En... En el segundo... Como que nada más veía sus ojitos... Como que su silueta... Sale en el espacio... Ajá... En el de Nick Fury... Ya se ve su silueta más cerca, güey... Y aquí hablar... O sea, tal vez... Aquí ya interactúa con... Es la historia de... Del watcher... Porque cada vez que está como que menos dispuesto a no intervenir... O sea, tal vez él está como de... Porque aquí ya habló con él cuando... Cuando... A mí sí... Pero puta, si no hay una hasta aquí donde todo el universo... Yo ya no creo que haya... Sí, que... Ahora sí, no... Que de hecho, en los cómics sí... O sea, no interviene como tal... Pero sí les da... Uno que otro dato... A los... Ajá... A los Avengers... Y por eso como que... Como que... Justamente con este güey... Como que sus otros... Los otros... Los otros watchers... También este... Como que... Como que le tiran... Ajá... Como que le tiran un poquito de este güey... Sí... Como que este güey está haciendo las cosas mal... Porque le está dando protips a los... A los buenos... Ajá... Para que... Para que se preparen... Y eso es un poquito... No interviene porque no hace nada... Pero dice... Oye güey... Este güey te va a venir a atacar... Este... Solamente te digo... Te va a venir a sacar un güey... Es como si yo te dijera... Ajá... Así yo fuera el guacho... Y te diga... O sea... Yo chicaría... Ductos de gas... Nada más te digo... Sí... Sí... Exacto... Me quedo... Me quedo... Sí... Es que está cabrón... De hecho... Que yo sepa... Solo he visto dos veces... Que el watcher... Como tiene una influencia tan fuerte... Directa... Ajá... La primera es... En el cómic de Deadpool... Contra Deadpool... Ajá... Ah... Sí es cierto... Porque justamente se supone que... Es como... Hay una trilogía que es como... Deadpool mata al universo Marvel... Ajá... Deadpool manda a la literatura... Y Deadpool mata... Deadpool contra Deadpool... Y justo se supone que hay como un ejército de Deadpool... Y entre ellos hay un watcher... Que es de una dimensión de un güey... Que se hizo tan fan de Deadpool... Que el güey ya dice... Pues ya me vale madres... ¿No? El güey ya sabe que estoy aquí... Y como que está así como... No, yo no tengo favoritos... Excepto Tush y Deadpool... Tú eres mi favorita... ¡Jajaja! Pero... Ese está cagado... Y hay otro que es... Me gusta mucho ese arco... Que se llama El pecado original... Donde un villano le... Mata... Mata al watcher... Güey... ¡Ay! Esa... Él va... Lo mancha... Le arranca un ojo... Entonces con ese ojo... Él puede ver todo lo que el watcher ya vio... O sea, él sabe todo... Y el arco se supone que... Se llama El pecado original... Porque le muestra... O sea, la manera... Él hace un varón Simo... De que lo que él hace es... Le muestra a todos los héroes... Como un pecado de... Un suceso que alguien los tiene oculto a ellos... Que les cambia su historia... O sea, en uno... Eh... Bruce Banner descubre... Que la bomba que lo convirtió en Hulk... Fue manipulada por Tony Stark... O sea que... Tony Stark estaba celoso... De que la investigación de Banner... Era mejor que la de él... Y él le saboteó su bomba... Y eso creó a Hulk... Entonces... Tony Stark creó Hulk... Y entonces está el tren... Cabronado... Le quiere meter la putiza de su vida... Hay otro donde... El hombre araña ahí descubre... Que hay otra mujer que la picó la araña... Que es esta Silk... Este... Thor descubre que tiene... Una hermana... Que es esta Valkiria... Entonces como que... Como que está cool, ¿no? Ahí de ver como... Como que le meten tantito más... A todos estos... Entonces... De ahí en fuera el Watcher... Normalmente se mantiene muy pasión... Entonces... Me interesa saber si... El hombre guardi... Es que... Algo vaya a pasar que él... Interactúa, ¿no? Ajá... Pero bueno... Aquí puedo hacerlo... Sí hubo un punto donde dice... Aquí... Strange la está cagando... Podría decirle algo... Pero mi trabajo solo es mirar... Sí... O sea... Estás de acuerdo que... Ya empezó... Estás jugando, güey... Pero tú querías... No, porque sí... O sea... Sí lo dice como de... Tal vez le podría decir que no... Tal vez le podría decir... Pero no puedo... Porque no es mi chamba... Y de todas maneras... Ni me pelaría... Pero... Es como cuando... Es como cuando estás en el antro, güey... Y ves... Y ves que tu... Tu brother... Urgido... Se está agarrando al trapito... Está... Está agarrando al trapito... Y dices... Güey... Le podría decir... Pero creo que él tiene que... Pero está muy feliz... Pero creo que... Está muy feliz... Y creo que él tiene que darse cuenta... Por el mismo... Sí, no... Es que... Es que está cabrón... A Marte sí me dolió como en el cocoro, güey... Cuando lo ves como esta estrecha... Así... O sea... Si está desesperado... Tratando... Hacer como su propio hex de realidad... Para que no valgan madre... Y ve al watch y le dice... Güey... Tú eres un dios... Tú puedes... Güey... Tú me puedes tirar el pano... Y tú tampoco... Y es como... ¡Wow! ¡Ole, ole! ¡Salvaje! El watcher somos nosotros, güey... Pentaquil... Nosotros somos el watcher... En teoría también... Cuando queremos cambiar algo... Es como... ¡No vas, que le estoy cagando! No... Es que en teoría se supone... Que el personaje del watcher... Somos nosotros... O sea... Nada más estás viendo... Y no puedes... O sea... Al final... Al final... El watcher eres tú... Así va a ser raro... Al final va a ser así... El watcher son los amigos... Que hemos hecho en el camino... Exacto... Sí... Y es que también... También fue interesante... Porque es... Como dice Mario... O no me acuerdo si fue a mí... Que es la primera que cierra... Trágico... O sea... Es como... En las otras vimos... Pues finales felices... Por así decir... Diferentes... Pero felices... Vencen al malo... Ajá... Vencen al malo... Aquí... O sea... Sí vencen... O sea... Sí... Vencen al... El malo ganó... No... Es que eso... Vencen al malo... Por así decirlo... Pero al fin y al cabo... No importa... Porque todo se va a la mierda... O sea... Al fin y al cabo... O sea... Todos... Todos perdieron... O sea... Se perdió el universo... O sea... Sí fue como... Gana el malo... Pero pierden todos... O sea... Porque al final... Él se arrepintió... O sea... Al final... Él dijo... No mames... Sí es cierto... No mentías... Con que esto se iba a acabar... Ah... No era pedo... Sí es neta... Sí... Entonces... Pues bueno... Muy buen capítulo... Muy bueno... Entonces... Pues bueno... Yo creo que este es un... Sabio momento... Para que pues empecemos con las... Con recomendaciones... Muy bien... Que están viendo... Que están jugando... Y obviamente siempre empezamos con... El sabrosón... El Oishi-san... Este... Ah... Es que... No tú... Tú tú tú... Es que Mario tú no sabes... Pero... Es Kennedy... ¿Él es el último? Ah... Sí verdad... Yo siempre soy el último... Sí... Mario es el último... Bueno... Si quieren yo comienzo... Porque no... No está durmiendo mucho... De hecho... Como mi primo... Uno de mis primos no había visto... Este... Bueno... Yo digo primo... No es como tal mi primo... Pero... Lo queremos como de la familia... Él no había visto... Como el Noti de D&D Plus... No había visto este... Loki... Y tampoco había visto What If... Entonces me aventé con él los What If... Y luego le dije... ¿Quieres saber? ¿Quieres otra serie también chingona? Y dijo... A ver... Y nos aventamos Loki... Y entonces fue como... Fue como... Ah no manches... Si está... Si está chida... Entonces... Vi Loki otra vez... Y está buena... O sea... La volví a ver... A pesar de que la volví a ver otra vez... Como que la disfruté... O sea... Fue como que... La volví a disfrutar... O sea... Como que no es... Una serie que canse tan rápido... Como luego otras series que ya... Dices... Una vez la ves y dices... Ya... ¿No? Creo que esta... Lo volví a ver otra vez... Y... Sí... O sea... Me gustó... O sea... Creo que... Está bien hecha... O sea... Me está gustando... Aparte... Como... Digo otra vez... La... La... Esta... La química entre... Owen Wilson y... Este... Y... ¿Cómo es? Wilson... Ah... Ándale... Él... Ah... Pues es... Es muy chida la neta... Es que hasta ahí nos quedamos en esta parte de falta que salga Sylvie... Digo... No es spoiler... Muchos ya saben todo este pedo... Pero digo... La volví a ver... Y... Y... Pues me gusta... Me gusta... ¿Cuándo va a salir la... La segunda temporada? Siguiente año... Siguiente año... El próximo año... Tal vez... Antes... Tal vez va a ser la preparación para el universo de la... Multiverso de la locura de Doctor Strange... Poder... De la nueva película... Entonces... Chance es como el preludio... No sé cuál es el plan ahí... Creo que... Según yo el multiverso de la locura sale el próximo año... Sí... Y... Loki va a salir ahí... Entonces no estoy seguro... Creo que sí va a ser... Va a salir... Este... Primero... Loki 2... Y va a ser como la entrada para cuando se estrene... El multiverso de la locura... Pero no estamos seguros... Sí, exacto... No tenemos fechas... Pues bueno... Y eso... Y pues últimamente he estado jugando... Casi no he jugado... Porque como pueden notar... Me acabo de mudar... Entonces... Sí... Exacto... Entonces... No se muden con roomies... Exacto... Porque cuando ellos hacen sus planes de vida... Pues uno a veces no está incluido en ellos... No te involucro... Exacto... Entonces... Estuve jugando... Pokémon... Yo me imaginé... Verdad... Yo me imaginé hacer algo de... Luego pues es que me voy a ir... Ah, ¿En serio? ¿A dónde nos vamos? Sí, ¿A dónde nos vamos? Y si vamos a ser tan felices juntos... Entonces... Pues bueno... Ya este... Ya esto... Entonces... Por lo tanto... Gracias a que el Switch no lo tengo que conectar... A nada... Y eso... Este... Sí... Entonces pues estuve jugando Pokémon Unite... Y... 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 Creo que me está... Creo que ya aprendí a agarrarle el gusto... A agarrarle el gusto... A agarrarle el gusto... Un poquito entendiendo... Lo... Lo... La... La dinámica de Pokémon... Porque creo que está bien... Bien implementada la dinámica de Pokémon... Ahorita... En este juego... Como que ya le agarró un poco más la onda... Y como que ahora ya lo disfruto un poco más... Porque antes no entendía por qué pasaban las cosas... Ahora que ya entiendo un poco más... Es como... Ah, ok... Ya entiendo por qué la cagué tanto... ¿No? Mínimo... O sea... No juego mejor... Pero... Ahora entiendo por qué la cagué... Y ahora sí pude enojarme... Y no te sirvieron los tops... Es lo que decir... Y después de los cenotops... Ahora sé por qué mi equipo la está cagando... Y yo no... Así que vayan a verlo... Este... Creo que es el... Hace dos videos amigos... Ahí escarbe de la lista... Está este... ¿No te lo vi? No, no... Entonces... ¿Cuándo se pone divertido? Sí, exacto... Ahí salimos todos amigos jugando... Entonces, pues bueno... Pues eso... Creo que Pokémon Unite... Se ve bastante bueno... Hasta ahorita... Tengo miedo... Porque se ve que es... Va a robar mucho tiempo de vida esta cosa... O sea... Con algo de suerte nada de tu dinero... Sí, exacto... Y sí... Porque ahorita salió... Porque justamente... Salió... Salió el cuero... El escuerol... El vamos a calmarnos... Vamos a calmarnos... Y ya lo... Ya lo compré... Porque pues de lo que habíamos estado jugando... Pues ahí tenía ahorrado las moneditas... Entonces... Entonces pues lo compré con las moneditas del juego... O sea, pero te comprarías skins de Garchomp... Así que dijeras que está muy bonita... Es que no está bonito... O sea... Por ejemplo... La skin de Garchomp... Ajá, exacto... Es que la skin de Garchomp... Y la skin de... De... Digo de Bolsar... De Squirtle... No bueno... De Blastoise... No me gusta tanto... Como que se ve raro... Como que se ven muy raros sus skins... No me gustan tanto... La única skin que está muy bonita... Pero que no paría por ella todavía... Porque no considero que sea mi Pokémon favorito... Es la de Talonflay... Creo que el skin de Talonflay es la más bonita que hay... O sea, tiene un gorrito... Su mochilita... Está muy chido ese skin... Pero tampoco es como el Pokémon más... Más, más, más amado de todos... Entonces... Como que... Mira yo... Mira Tencent... Ya va a ser 15 de septiembre... Dale un poncho a Snorlax... Y tienes mi dinero... Ajá, ajá... Ponle un bigote y un topero... A Garchomp... A Garchomp... Y tienes mi dinero... Mi primera compra... Sí, exacto... Estaría bueno... Yo creo que el primer skin que va a estar bueno... Yo creo que en Halloween van a aventar algo... Ah, tal vez... Pues a ver qué tal... Si cae algo para Garchomp... Tal vez me lo pensaría... Si cae algo para Garchomp... Tal vez... Y pues bueno... Eso es... Así que cierro mi intervención... Vas... Javi... A cerrar con Mario... Bueno... Este... Primero que nada... Yo creo que ahorita... En... En cuanto... Bueno... En juegos... Como ya pudieron ver... En el stream sorpresa del sábado de hace dos semanas... Este... Pues... Probamos No More Hero 3... Y no manches... Ese juego... Está rarísimo... Porque se ve... Se ve culerísimo... Está... Está muy cutre... Pero... No, pero... Es la estética... O sea... Haz de cuenta que... Desde el Wii... Definió su estética... Y la mantiene... Entonces parece que... De cierta manera... Tiene estética como si fuera un juego de Wii... O de Play Doce... Pero es un juego... Sí, pero exacto... Pero es dirección de arte... Pues o sea... Es dirección de arte... O sea... No es tal como que... Ah... Se ve... Se ve culero por las gráficas... Pero no... No pudieron... O sea... Esa es mi dirección de arte... Y es porque es mucha referencia... A juegos viejos... Güey... A la cultura otaku... Yo... Ya puedo confirmar... La mejor manera de jugarlo... Es con los Joy-Cons... Ok... Porque luego... Es de cuenta que haces combos... Y para que hagas el kick... Tienes que mover hacia un lado... O hacia otro... Porque traes una espada láser... Ajá... Este... Y ahí es cuando hace como el combo... Y se ve bien vergas... Y cuando se te acaba la energía de tu espada láser... Tienes que cargarla... Y no es... Es... Parte del chiste es que... La cargues así... Ok... Parte del chiste... Es un juego muy divertido... Y es tan absurdo... Y... A veces hasta duele... Los ojos de tantas... De... De la estética... A tan... Tan otaku que usa... Ok... O sea... Es como... Imagínate que te metes al perfil de... De Hi-Fi... De un otaku, güey... Así que un chingo de colores... Todo así todo... Así te ve No More Heroes... Y... Está muy padre... Yo disfruté lo que distribuimos... En el stream por desgracia... No lo veo... No... No creo que podamos streamear un poco... En un rato... Pero... Es un gran juego... Y la verdad... Yo sí lo recomiendo... En cuanto a cosas que ver... Este... No he visto ahorita muchas series... Pero quiero recomendarles algo diferente... Les quiero recomendar un canal de YouTube... Ok... No sé si... Este canal... Este canal... Primero es que vayan... Le den... Eh... La cajita de suscripción... Y a la campanita... Para que sepan cuando... Tenemos nuevos videos... Sí, subimos casi diario amigos... Así que suscríbanse... No les quita nada... Y Xenomenoide come... Pues sí... Contenido no les va a faltar... Pero... ¿Alguna vez vieron este canal... Que se llama Death Battle? ¿Death Battle? Eh... Sí, Death Battle... Que es como de... El famoso de Superman contra Goku... Que... Los ponen a pelear... Pero usan el dato duro... Como de... Superman... Ah, creo que sí... Ok... Alguien hizo algo... Que se llama Smash Bracket... Que literal... Toma todos los personajes de Smash... Ok... Y les ponen las reglas... Tipo Death Battle... Pero entonces es como de... Están en un torneo... Para ver quién es... El personaje más fuerte... De toda la franquicia de Smash... Órale... Ajá... Entonces tienen todo este formato... Y la verdad está bien interesante... Porque... Luego las peleas toman giros... Que uno nunca esperaría... Hay uno que está que es... Es... Es parodia... Que es... Eh... Lucina... Contra Rob... Porque... ¿Lucina contra Rob? Rob... Es un juguete... Sí, el robot... Sí, exacto... Es un juguete... Porque parte de las reglas... Es que usan sus habilidades... Canon... Entonces literalmente es como... Lucina es una luchadora... Bien fregona... Tiene tantas... Es maestra de tantas armas... Tiene todo esto tal... Y luego sale... Rob... Mide como 30 centímetros... Y según su... 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 Manual... Dice que puede ser dañino... Si no se usa con cuidado... Y que si tienes menos de 3 años... Puede dañarte... Entonces está bien caro... Porque sale Lucina y le pica... Ok... Y entonces este... Ah, y porque tiene el poder... Tiene... Está potenciado por una batería... De las increíbles... Tres baterías triple A... Entonces es como de... No, no, no... Ni madre... Pero luego tiene peleas... Que me sorprendieron... Como Mega Man contra Mario... Entonces yo cuando oí la pelea... Yo sí dije... Ay, güey... Pues yo creí... Dicen... No, pues Mario tiene la... La estrellita... Eso como que lo rompe mucho... Porque tienen todos sus power-ups... Ok... Y me sorprendió... Yo creo que... Yo les recomiendo que lo vean... Porque la animación está chida... De cuando pelean los datos... Pero... Lo que dice... La verdad no sabe que Mega Man fuera tan cabrón... Sí, Mega Man está muy OP solamente que no... Le rompe... No, sí, o sea... Porque llegan y dicen... O sea, literal al final de la pelea es como de... No importa que power-up tenga Mario... Mega Man tiene uno igual... O que lo contiene... Porque tiene... Porque es una larga historia... Sí, exacto... Porque es que a tanto Robot Master que ha vencido... Que trene... Tiene poderes para elegir... Tiene un ataque tan roto que es tirar meteoritos... Él mismo provoca meteoritos... Así... Una lluvia de meteoros... Está cabroncísimo... Este... Otro que igual está bien... Bien cerdo es este... Ese me sorprendió el resultado demasiado... Era Fox contra Sonic... Fox contra Sonic... Me sorprendió demasiado... Porque... Ahí te das cuenta que mucho es porque... En el lore de los juegos hacen cosas absurdas... Que no tienen ningún sentido... Aquí la cosa es que Sonic solo tiene sus poderes que ves en los juegos... Entonces... Normalmente Sonic se vuelve como un mega dios... Cuando tiene los archicómics... Porque ha hecho cosas impresionantes ahí... Pero en los juegos como que ya lo tienen medido... Y que hay ciertas cosas... Y tiene el pedo de que Super Sonic es de tiempo... Entonces en general si lo puedes aguantar a Super Sonic... Mucho tiempo... Puedes en teoría ganarle... Entonces yo les recomiendo que lo vean... Dice Mario... Yo tengo otros datos... Dice Mario... Mario va a tener muchas opiniones al respecto... Y lo padre es que si no estás a gusto con el resultado... Siempre suben aparte como... La realidad alterna... Donde el otro... Un wariswey... Esa es igual... El waris de Lucina... Lucina pincha a Rob... Y con el poder de sus baterías triplean... La electrocota y la mata... Es el único escenario donde podría ganar Rob... Qué bonito... Pero incluso hay batallas que me sorprende que fueran reñidas... Como Jigglypuff contra Kirby... Ajá... Este... Y hay una que igual está muy buena que es este... Ah Jigglypuff contra Kirby... Pero Kirby podría matar a todos y los absorben ¿no? No exacto... De hecho ahí justamente... Lo que pasa es que Jigglypuff tiene sus poderes de Pokémon... O sea todos los movimientos que sabe... Entonces lo que pasa es que Jigglypuff puede... Ay que hermoso... Es una adelanta... Es una adelanta para ti... Sé que no verás esto... Pero te lo enseñaré... A la fuerza... Lo que tenía... Es de que él puede hacer este... Cuando canta... Y te confunde... Tienes una probabilidad de golpearte a ti mismo... Entonces el pedo es que... Si Kirby se golpea a sí mismo con toda su fuerza... Ajá... Sí se puede matar a sí mismo... Porque es muy fuerte Kirby... Pero ahí este... Como que la cosa es que... Aparentemente Kirby... O sea cuando lo ves en sus juegos... No es tan súper fuerte... Pero por alguna razón... Cuando están en una competencia... Como en ese minijuego del DS... Que si pegaba al planeta... El planeta se rompía en dos... Ah sí cierto... Entonces como... Como las reglas dicen que ellos saben... Que están en un torneo... Jigglypuff... Este... Kirby no se contendría... Entonces por eso sí... Podría agarrar... Ahí profesor... Putazo... O sea sí... Por alguno es un Kirby... Cuando no es tan... Cuando es una competencia... Ajá... Directo los ladran... Se pone serio... Cuando hay que hacerlo... Hacerlo de verdad... Sepidjo contra Mewtwo... Eh... Lucario contra Ryu... Entonces está muy padre... Le recomiendo ahí... Si les interesa como... A enerdear un rato... Y nada más como... Pueden ver la pura animación... Que está chida ¿no? Pueden ver el video... Pueden ver... Como... Esta es la pura animación... Y nada más ves quien gana... Puedes ver el video... Donde expliquen que pedo... Y también puedes ver... La realidad alterna... Si no estás satisfecho con... Con el resultado... Ok... Ah mira pues ok... Muy buena recomendación... Suena bien... Suena bien eh... Suena interesante... A los... A los xenomenoides... Si de hecho... De hecho vamos a dejar el link... Aquí abajo... En la caja de los comentarios... En la caja de los comentarios... Está el link... Si... Mario... Ahora... Hazlo tuyo Mario... A ver... Tengo de hace dos semanas... Híjole... Sigo con la aventura... De Ben Stiller... Vi una que se llama... Mystery Man... De Ben Stiller... De los noventas... Ajá... Entonces es un grupo de superhéroes... Pero así bien estúpidos... Sale... Keel... De Canon y Keel... Órale... Ajá... Su superhéroe es que se hace invisible... Cuando nadie más lo ve... ¡Ah! Ya sí cual es wey... Sí sí cual es la película... ¿Ya la viste? Sí ya la vi... Están viendo por veinte pesos... Estás súper cagada... Ah... Tío no es la gran cosa... Estás bastante bien... Para pasar el tiempo... Y... Sí sí la... Sí la topo wey... Es un super... El poder de Ben Stiller... Es que... ¡Se enoja! Que se pone loco... Sí se pone loco... Que se enoja wey... Sí es cierto... ¿No hay uno que tiene un grano ahí? ¿No verdad? Eh... No... Eso sí es... Esa es su squad... Que tiene un grano... Es el Polkadot... Eso me recuerda a Poncholate wey... Con los... ¿Qué es Mexmen? ¿O qué es verdad? Es Mexmen... Sí los Mexmen... Y de We're Ever Tomorrow... Un saludo wey... Está chido... Sí sé cuál le te refieres... Está buena... Hay una de Netflix... Que se llama Beke... Es un dude que va a Grecia... De vacaciones con su burra... Y pues las cosas salen... Exageradamente mal... Ok... Y... Básicamente lo quieren matar... Por cuestiones... Demasiado random... Está Palomera... Pero... Ahí sí no tienen nada que ver Netflix... Ok... Ok... Podemos ver uno adelantado... Entonces yo he visto tres capítulos... Este... Algunos podemos... Sí... Los que no se hagan aldeanos... Pueden ver más... Y este... Va bastante chido... Ah... Va lento... Como... Walking Dead... Es que... Tear The Walking Dead... Sí puso la vara muy alta... Creo que toda la temporada... Es una... La última temporada que sale... Es una joya... Ya lo había dicho la otra vez... Pero The Walking Dead... Siempre ha empezado medio lento... El primer capítulo... Sí estuvo bastante chido... Pero ya... Dos y tres son lentitos... Porque están intentando... Explicar la historia... Y Negan y Maggi... Qué pedo... Este... Porque bueno... Sabemos que Maggi... No odia a Negan... Ajá... Pues Clem, ¿no? Sí, exacto... Pero... Entonces es como conviven ahora... En esta nueva aventura... Está bastante interesante... Entonces... Walking Dead... Ya les estaré diciendo cómo va... Ven, perfecto... Yo acabé en Prison Break... También... Órale... Acabaste en Prison Break... Y al final... Sí... Sí se escapan... Sí al final... Escapan... Ok... Pero... Pasan muchas cosas... Y yo no te creerán... Sí... Ay... No la vean... No está todo tan padre... Cuando Maggi dice... No la vean... Porque no está padre... Es que sí pasa... Como que solamente... Fue un palomerazo en su tiempo... Porque tal vez está... Están chidas... Ya... Estos las sacaron por sacar... Ok... Este... Una película que les recomiendo bastante... Que es de Netflix... Es este... I'm Thinking of... I'm Thinking of Ending Things... Estoy pensando en terminar las cosas... Es de Netflix... Y básicamente... Es del director de... Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos... De Charlie Toffman... Ah, ok... Ajá... Y está bastante... Bastante fumada... Eh... Una pareja... La chava es la que está pensando... En terminar... Este... La relación... Con su brother... Con su... Con su... Con su brother... Con su novio... Con su brother... Con su brother... Con su novio... Con su valera... Ajá... Pero pues... Todo empieza a valer... Verga cuando... Y van a... Van de visita a la casa... De los papás del chavo... Y por ahí todo empieza a valer... Verga... 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 Y el plot twist... Está bastante interesante... Y al final... Yo sí terminé como... Sí me sentí mal... Sentí bastante mal... Ok... Como que es de esas películas... Que si quieres... Que si quieres... Este... Ver más allá de la película... Está muy buena... O sea... Sí me puse a investigar mucho... Después de la... Después de la... O sea... Sí te movió... Sí... Sí me puse a investigar... Después de la película... Y dije... A ver... Mi teoría de... ¿Qué se trató esto? ¿Es real o no? Pues bastante recomendable... También este... Vi una que se llama Península... Que es la secuela de... De una... Buzán... Ajá... Que salió el año pasado... No es como la 1... No está tan chida como la 1... Pero... Está bastante... Está tiene buenos efectos... Los hombres están chidos... Pero... Muy palomera... Diría... Leo bien South Park... Aprovechando... No estaba aquí... No... Opa... Ajá... Y vi un capítulo... Que me recordó muchísimo a Javier... Porque... Ajá... Una chava... Una chava... En la escuela de... De... De South Park... Hace unos dibujos... Chao... Ajá... De... 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 ¿Sabes? Ajá... Sí... ¿Lo recuerdas? ¿El de cuál? A Krek y a Trik... El que toma café... Y está todo... Y Krek el mamoncito... ¡Ah! A Krek... A Krek sí... Y a Trik es el que toma café... Y que está todo tembloriendo... ¡Ah! ¿El de pelo amarillo? Ajá... ¡Ah! Sí... Sí... En un super dibujo... Ya oí... Así... Panas... Ya oí... De los dos... Sí... 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 Recuerden a este cabrón... ¡Ah! Sí... De Javier... Javier y su dibujo... Su dibujo... Ya oí... Ya oí... Sí... Sí... ¿Sabes qué es lo más cagado? Acerca de eso... Este... Bueno... A mí me da muchas gracias... Cuando llegan... Es que esto es de la cultura japonesa... El ya hoy... Ajá... Pero... A mí... Como una exnovia... Que es la que hizo el dibujo de... Ese dibujo... Vio South Park... Y que creen que ahora... Todo su Instagram está lleno... De fotos de Trik y Krek... Teniendo sexo... ¡Ah! 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 Es una Pujoshi... Está bastante... Estuvo bastante divertido ese capítulo... Ahora... Voy a hablar un poco de las últimas temporadas que he visto... Ya la... Ajá... La diecinueve... Ya hoy en la diecinueve... Casi de cago... Ok... Y si empiezo a ver... Eh... Dónde... Dónde es donde South Park... Eh... Se vuelve un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados... Eh... Se vuelve episodico, ¿no? Ajá... En la temporada dieciocho se vuelve episodico... Es decir... Que el capítulo anterior afecta al capítulo de ahora... Y así... Entonces es una historia... Una historia que se va formando... En el transcurso de la temporada... ¿Sigue saliendo Chef? No... ¿En esta temporada? Eh... Ok... Hay una historia bastante interesante con eso... El actor de doblaje de Chef... Ajá... Ajá... Este... Murió... Murió en el 2006... Pero... En el 2004 hubo una... Un capítulo... Donde... Eh... South Park se burla demasiado de los... Ciento... ¿Cómo es? Con lo de Tom Cruise... Ciento... Ah... Cientologos... Ah... Cientologos... Ajá... Se burlan bastante de eso... Bien, cabrón... Entonces... Eh... El actor de doblaje de Chef... Él era cientologo... Y entonces... Eh... Se le... Renunció a South Park... Ajá... Y mandaron... Mandó una carta... Diciendo... Nada... Es que se burlaron de... De... Cintología... Y la verdad... Ya no quiero trabajar con ustedes... Era chingada... La verdadera historia... Es que se cree... Más bien... Uno de los brothers asociados de... O sea... Que este güey... Este güey ya estaba muy enfermo... Y uno de los que... Estaban en la religión... Mandó esa carta... A... A... South Park... Para que... No pasara... De ese capítulo... Ay... Toda una conspiración... Sí... ¡Órale! De ese capítulo... Oye... Y entonces... Pero... Bueno... Según yo... Cuando se vuelve episodico... Lo primero es cuando... Hacen lo de... Todo una temporada... Que es como... Game of Thrones... Que es el del... No, no, no... Esos solo son los tres... Capítulos finales... Ah... Ok... Pero la que sí ya se vuelve... Episódica... La siguiente... Ya hablando... Lo primero es que... El papá de Stan... Es este... Lord... La que... La cantante... Lord... Sí... Ajá... Y dice... La la la... Soy Lord... La la la... Ajá... ¿Por qué se ponen esas madres, güey? Es que... Están... Salen... Salen los hologramas... Salen... Randy... ¿Qué pasa? Estoy en raro... Y... Y ya la siguiente... Que es en la que estoy... Es de que... Ah, no... Ah, no, sí... Están luchando contra... Seres... Eh... Socialmente correctos... Políticamente correctos... Ajá... Es un poco castroso... Entonces, sí puedo ver... Porque... Ahora sí te tienes que echar los capítulos en orden... O sea, ya... Ya no es como que podías prender la tele... Ver un capítulo de stoppa... Y decir... Ah, no, estuvo cagado... Ahora sí es como de... Ah, no están luchando a mi padre... Es porque... Sí, porque... Es en la que subas... Ajá... Entonces, sí puedo ver... Porque... Eh... Bajó un poco la calidad de la opción... A ser episodico... Pero... Hasta ahorita va bien... Está divertido... Hay cosas que me han visto bastante... Y bueno... Eh... De ahí... Recomiendo mucho una serie... Y tal vez a ustedes les guste mucho esta serie... Se llama Heels... 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 H-E-E-L... Ajá... Es con Stephen Amell... Las lomas... Es el que le hacía... No, H-E-E-L... Ah... Ah, ya... Ah, no, está luchando... Sí... Eh... Y es este... Con... La loma... Con Stephen Amell... Ajá... Y se trata... De estos luchadores de la... No todo... De la lucha libre... Eh... Y Heels... En la lucha libre... Son los malos... Son los villanos... Ah, sí, claro... Los Heels... Los... Los serían los rudos... Aquí... Los rudos... En... Los rudos... Los rudos... Los rudos... Y... La historia va de... De como... Stephen y su hermano... Stephen... Eh... Este... El personaje que... Que actúa Stephen Amell... Es... Es un Heel... Y quiere que su hermano... También sea un Heel... Pero su hermano es un... Héroe... Un técnico... Oh, no manches... Qué chido... Entonces, este... Eh... Y... Y... Pues habla... Este... Stephen... Es como... No, es que nuestro papá era... Era un Heel... Y ahora nosotros... Tenemos que ser un Heel... Pero el hermano es como... De wey, no mames... Yo quiero ser un Héroe... Y en el primer capítulo... El... Como... Como no quiere entender... El hermano... El menor... Que quiere ser un Héroe... Este... Stephen se le aplica a culero... Y le rompe el... Bueno, no le rompe el brazo... Pero sí... O sea... En vez de seguirse toda la coreografía... Al inicio de la pelea... Lo agarra... Le hace... Un agarre... Casi le rompe el brazo... Y en frente de todos... No lo deja moverse... Ajá... Y todos la buchan al brother... Ajá... Y es como... Y es porque el otro... Quiero que se acuerde... Que se vuelva un villano... Pues tan chido... Jueva cuatro capítulos... Va bastante chida... ¿En dónde la podemos ver, Mario? Sí... En Blim... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En Peacock! ¿No has intentado? No... No... Vamos a ver... Vamos a ver... Mi corazón, mi idiota... Entonces ahí... Ahí en Peacock... Entonces, este... Ahí sí pueden checarla... Me ha gustado... Y creo que a ustedes... Que les gusta la chelita... Ok, sí... ¿Y es que mexicano no? ¡Ja, ja, ja! Y bueno... He estado jugando... Rápidamente... Cabé... Ahí acabaste... ¡Heavy Raid! ¡Órale! ¡Heavy Raid! Oh, ok... Güey... No madre... Sí sentía feo, güey... Yo sentía que los iba a matar en cualquier momento... Mario jugándose en el Watcher... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No puedo intervenir... Sí... La verdad... Él tratando... Está el... Está el... ¿Cómo se llama el protagonista? Eh... ¿De cuál? De... 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 Ethan... 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 Ethan, así... Debería tomar la leche... Y Mario... No puedo intervenir... ¡Ja, ja, ja! No voy a intervenir... Porque yo soy el vigilante... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y... La leche así de... ¡Ja, ja, ja! Está bastante... Está bastante chida... Eh... Creo que eso tiene la posibilidad de jugarlo... Pero... Como una buena serie... Como una serie... Si ves... Si ves... Este... Ya casi de completa una vez... A veces ya echártelo de nuevo... Puede ser un poquito de hueva... Y a veces... A mí me pasó... Lo acabé... Ajá... Y nada más... Este... Saqué los finales que podía conseguir... Eh... Como... ¿Alternativos? Los últimos capítulos... Los últimos capítulos de juego... Porque empezaron... Como que dije... Es que estuvo tan bueno... Que no quisiera mancharlo... No sé... En este capítulo... Si tomé la leche... Y en este no... Y... Se furió a alguien... ¡Ja, ja, ja! No quería... No quería manchar lo que ya había logrado... Es solamente saqué los últimos... Aparte de que no puedes esquitear nada en la historia... Tienes que fumar todo... ¡Oh! Bueno, historia así en teoría... Ajá... Entonces... Estuvo bastante bueno... Me gustó mucho... Me gustó el plot twist... Eh... Lo recomiendo bastante... Ok... Heavy Rain... Ok... Ahí lo tengo... Estoy viendo lo que he ido a jugar... Ahí lo tengo... Entonces igual... Igual y me lo doy... No te tardas mucho... Son como... Son como ocho horas... Más o menos de película... Ah, pero está larguito, eh... Ocho horas sí... Para hacer... Hacer... Está larguito... Pero piensas... Es una serie... Es como si te dijera que es una serie de cuatro capítulos... Ocho capítulos, sí... Y también depende qué tan rápido... O sea, yo... Yo a veces sí me tardó así pensar... ¿Debería tomarse la leche o no? Ajá... Cumpliendo como todas las mamás... Cuando... En verdad el objetivo principal... Que te va a llevar a la historia... Yo sí tengo ganas de jugarlo... Porque quiero jugar ese... Beyond the Souls... Y... Y... Por Detroit... Y por Detroit... Creo que son los tres de él, ¿no? Por Detroit... Por Detroit... Y bueno... Este... Ay, ya me volvió... Y... Ay, casi lograba el final... Perfecto... Casi lograba que ninguno de mis cuatro personajes muriera... Y la... Y mi arrogancia... Cabrón, mi arrogancia... Porque había un puzzle... Al final del juego... Un puzzle... Que no pude pasar... Y se me murió... Y si... Son los de Pokémon... Que son como para niños... No, no, porque no puedo... El último... Estaba un poco... El último estaba cabrón, güey... Sí... Como que... Tienes poquito tiempo... Bueno, no tan poquito... Pero... Entonces, obviamente... Tenía que apretar una palanca hacia abajo... Eso era todo... Esa era mi chamba... Eso era lo único que tenía que hacer... No lo hice, se me murió... Y a la siguiente run... Ya lo volví a hacer... Bueno... Acabé Spyro... El primero... Ah, ok... El Master... Ajá... Está muy bonito... Sí... Yo también... Yo también ahí lo tengo... Y no lo puedo jugar todavía... Maldito... Yo tampoco, güey... Mi hermano lo platinó... Güey... Ya... El primero es muy... Es muy platinado... Es muy sencillo... Porque los logros no son... Eh... Bueno... O sea... Uno de los logros... Es conseguir todo al 100% Sí... No... Mi hermano... Es ese tipo de jugador... Que está jugando Spider-Man... Y era como de... Ahí está la historia... Y él... No... Voy a hacer cada misión secundaria... Que tenga disponible... Y dije... No lo hagas... ¿Por qué te haces esto? Y él... Ya... Yo lo hice... Yo lo hice... Para ya... Tener platinado... Por eso no ha acabado Miles Morales... Mi idea es platinar todo el Hombre Araña... Y luego echarme Miles Morales... Bueno... Ok... Pues Spyro... Y está muy bonita las gráficas... Esos sí... Esos sí... Es un remaster... Nintendo... Es que... Sí... Es un remaster... No... Es un remaster... Es un remaster... Remaster... Sí... Porque está... Sí... Está recién hechicito... Y Spyro... Quema... Cuando quema el césped... Se ve... Y... Pues güey... Son cosas que creo que... Se ha apreciado mucho con el juego... Ok... Y pues está muy sencillo... Es muy bonito... Es muy divertido... La verdad... Muy fácil... Muy fácil... Muy bonito... Lo recomiendo bastante... De ahí... Acabe por fin Yooka Lele... Y de pasar de un juego muy bonito de Spyro... Pasé a una cosa... Como Yooka Lele... Después de un año de no haber jugado... Tuve que enfrentarme al último jefe... Que fue el último que me faltó del juego... Ah... Es cierto... Ya por fin tenías a Yooka Lele otra vez... Que no recordaba absolutamente nada... Los controles... Y cómo se movió... Y esos... Es que Spyro es bien bonito... Vuela... Brinca... Lanzo a jueguito... Y llegas con Yooka Lele... Es como de un chingo de botones... Combinaciones... Se siente bien queso Yooka... Es como de... ¡Aaah! Me hizo enojado... Me hizo enojado... Ok... Nos lo acabamos... Y por último... Estoy jugando ahorita... Uno... Muy bonito... Que se llama... Sonic... ¿Sabes? No, no, no... I don't know... Sonic... No... Digimon... All Stars... Rumble... Ah, no manches... Este yo también lo pensaba comer para la Play 3, güey... Lo tengo desde el 2014... Y por fin que tengo en Xbox... No puedo jugar... ¿Y qué tal? ¡Eso culero! ¡Eso es una mamada! Está... Está bonito... Porque... Son peleas como en los anteriores... Es que... Ajá... Como el de Rumble Arena... ¿Qué? Rumble Arena es muy bueno... Déjame decirte... Rumble Arena está muy bueno... Pero este... No sé si tiene sus fallas... Lo... Lo feo viene... Eh... Una, platinarlo... Dos, la historia principal... La platina no es una mamada... Te obliga a... Uno de los logros es juegas intentos... ¿Pues 50 qué? 50 horas... ¡Ah, no manches! 50 horas... ¿Qué platina te obliga... A jugar 50 horas... Sí, no... No quiero... Esos son... Esos son platines que a mí me encabronan como de... Pues si lo quiero hacer... Lo hago, güey... Que me chingas... Me tienes que andar... ¿Vas a pasar? Mi juego no tienes que jugar 50 horas... Si no, no puedes decir que lo placabaste... O sea... A precio... Ajá... Ah... Luego uno de los logros... Que casi ningún juego tiene... Pero este... En Xbox por lo menos... Porque en PlayStation existe... Que es el platinaje... Que se dice ahí... Consigue todos los logros... En Xbox no existe eso... De conseguir todos los logros... Este sí lo tiene... Y son 200 puntos... O sea... Es lo más pesado... 200 puntos... Conciertos logros... Entre ellos... 50 horas... Y uno... Que es conseguir todas las tarjetas... Conseguir todas las tarjetas... Lo estoy investigando... Son más de 100 horas después... Y... ¡Está pende! Ah, pues... Ahí está... Entonces puedes como... ¿Qué tienes todas las tarjetas? Dijo... ¿Te quieres todas las tarjetas? ¿Te quieres todas las tarjetas? Tienes gratis... ¿Qué se hace solo, güey? Ahora solo tienes que conseguir cada tarjeta... Sí, el otro no es solo, güey... No, no, no... Hasta eso... El juego de peleas... Como tal... Está divertido... Creo que jugarlo de 4... Estaría muy interesante... Ok, bueno... Práximamente... Pero... En modo historia... No sé por qué... Quisieran hacer como esta... Esta pequeña... Como plataforma... Donde... Usas el limón... Y vas... Y... Como que... No sé, güey... Así como de esos juegos que ves desde arriba... Pues hasta tu agumoncito... Y vas matando enemigos extras... Y luego llegas contra la tarjeta... Que es uno de los... De estos... Y peleas... Y ya... Bueno, pues toda esta parte... Es una mamada, güey... Al principio es muy divertido y todo... Tú no subes de nivel... Y este... Y entonces... De pronto se empieza a poner más y más... Porque... Están a salir mismos más fuertes... Y llegas al último nivel... Y llegas al pincho último nivel... Y es una cosa como de... Son como... Ocho plataformas estúpidas... Con... Con... Digimon bien fuerte... Es tu pinche agumón... Todo meco asqueroso... Todos te bajan un chingo de fuerza... De... 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 De vida... Todos... Te hacen tibagueos... Se unen... Te hacen campag... Y mueren... Y te sorprende... Todo el pinche nivel... Es de cero... Es una mamada... Es una estupidez... Güey... Y su enojal... Solo llevo dos historias de dos... Ok... Y hasta la madre de este... Te llamo el robo... La compren... Este juego de 10 años... De hace como 14 años... No lo jueguen... No jueguen... Y ya... Ok... Perfecto... Pues bueno... Acabamos por el día de hoy... Espero que tengan un excelente inicio de semana... Los queremos mucho... Y... Él es Javi... Él es Mario... Yo soy su servidor... Y Mario... Dilo tuyo... Nos vamos a la siguiente cena show... Donde tal vez... Solo tal vez... Estemos los 4 Xenomenoides... Bye... Bye... Ah no mames... Es cierto... ¿No lo avisaron a David? Ah no mames... Sabía que me faltaba... Un saludo David... Que te mejores pronto... ¿Eh? Y ahorita ya es muy tarde... Pero checaste el audio...